siéntense, pónganse cómodos, ya estamos de regreso en casa, estuvimos este fin de semana en Monterrey, Nuevo León, este, pasando la vía en Chilo, la verdad, en este puentecito, y muchas cosas que contarles de Monterrey, ¿Eh? Mucho. Pasaron cosas en Monterrey. A lo largo del programa de las cuatro transmisiones de los iremos contando. Iniciando con Alicia Villarreal, ¿No? Ya que estuvimos en su concierto en el escenario GNP, que antes creo que se llamaba el Auditorio Pabellón, Pabellón M, y que está ahí en el centro de Monterrey, ¿No? Es como una esfera, ¿No? Es este un lugar como muy peculiar, ¿No? Su estructura por fuera, y por dentro es pues un un auditorio bastante grande, con tres niveles, ¿No? Está bastante, o sea, hay muchísimos lugares, es un lugar con mucho público cuando se llena eso, y Alicia lo llenó, y Alicia se presentó, y entonces está bien padre, la verdad, esta gira que está haciendo la güera, se llama Donde Todo Comenzó, y es una gira donde después de muchos años, se reconcilia con esta historia del grupo límite, ¿No? Porque he sabido que después del límite, como que de alguna manera le costaba mucho trabajo cantar las canciones del grupo, durante muchos años, no la veíamos amarrada a sus músicos, no la veíamos como compenetrada, así como de, así de, como era el límite, que había una magia en el escenario, ¿No? Este, no había magia fuera del escenario, y por eso terminaron peleados, pero en el escenario sí había magia, y eso le faltaba a Alicia en sus anteriores giras, y en esta gira en particular, se reconcilia con esa parte, canta prácticamente todos los éxitos del límite, el concierto dura como dos horas treinta, dos horas cuarenta, una cosa así, o sea, es bastante largo, y te canta con ranchero, y te canta en ranchero, y te canta en norteño, y en cumbia, y te canta hasta corrió tumbado. Hasta corrió tumbado, y qué bonito le sale, nunca había disfrutado un tumbado tanto como con Alicia Villarreal, que canta la de haz lo que quieras en tumbado, se la pueden imaginar, pues sí, Alicia Villarreal, y lo que decías de que no cantaba las canciones del límite, tiene una explicación, lo ha dicho en varias entrevistas, de que terminar con límite para ella fue muy difícil, muy, muy traumático, y por eso no cantaba, no es que no quisiera, es que no le salían las canciones, entonces hasta que fue a terapia, pero fue con muchos terapeutas, hasta que encontró el indicado, la indicada, que le dijo, tienes que soltar, tienes que soltar, y fue lo que hizo, soltó, y pues ahora las canciones le salen re bonitas. Es que está padrísimo, la verdad es que es un show increíble, donde te va llevando, donde hay nostalgia, donde te va llevando a la actualidad también, como decimos, con estos nuevos ritmos, pero con una, con una voz inconfundible, con un estilo inconfundible, fíjate que yo debo de decir que siento la mano ahí en este nuevo show de Hugo Mejuto. ¿Tú crees que Hugo Mejuto tuvo que ver ahí? Sí, yo siento que Hugo es un apasionado en su chamba, o sea, es un es un hombre que goza la música. Es que es el productor, ¿no? Exacto, él armó junto con ella este set list, este show, y se nota porque está muy, muy bien hecho, muy bien hecho, o sea. Como grandiosas, ¿no? Sí. Como que te va llevando en un viaje y de repente ya no sabes si estás en el presente o en el pasado. Sí, o sea, de repente es, estoy viendo al límite, o sea, esto es límite, porque ella es límite, o sea, hay que decirlo, ella, Alicia Villarreal es límite, el sonido, sí, por supuesto, reconocérselo al Girri, ¿no? A Gerardo, que hoy tiene un grupazo que se llama La Casetera, pero Alicia Villarreal era el alma del límite, y entonces no hay manera de que cuando tú le empiezas a escuchar estas, estas canciones, no te, no te remonte a 1995 cuando se lanza el grupo, ¿no? Y, y de verdad, es un, es un show padrísimo, yo de verdad lo recomiendo, la, la güera me parece un personaje honesto en el escenario. La güera es Yuri, esta es la güerita consentida. La güerita consentida. Es, la güerita es, es, es encantadora, eh, eh, tiene una historia musical padrísima, ¿no? Eh, tiene un gran talento, es una showwoman, ¿no? Porque prácticamente toca muchísimos géneros, en todo se desenvuelve como pez en el agua, baila increíble, sus bailarines y sus músicos también están como muy, muy efusivos con ella, muy comprometidos, ¿no? Se nota que están gozando junto con ella, estar en el show, y pues la gente estaba enloquecida, la gente enloqueció, ¿eh? Sí, hombre. La gente estaba muy. Hacía mucho que no me tocaba un show tan compenetrada la gente con el artista. Pues es que es de allá, desde Monterrey, para el mundo. Y luego les hablaba en su idioma, no, no, pues que aquí, ¿dónde están los de Escobedo? ¿Y dónde están los de San Nicolás de los Garza? ¿Y dónde están los de Apodaca? Y entonces cada uno, o sea, y sus team gritaban y gritaban bien. No, se las recomendamos muchísimo, la van a gozar, vayan y vean a Alicia Villarreal, porque en serio va a ser una gozadera musical, que por cierto, fíjate, en estos días salió una entrevista de Alicia en un podcast donde siempre se le ha preguntado mucho sobre Jenny Rivera, ¿no? Y ya lo dijo claramente, o sea, realmente no es, no es que hubiera una mala relación, pero hubo cosas, hubo cosas extrañas que sucedieron mientras Jenny Rivera tenía mucho poder y su carrera iba en aumento, y lamentablemente para ellas estaban en la misma compañía disquera, y entonces de repente dice Alicia que cuando llegas tú a la compañía disquera y llegas a decir algunas ideas, fíjate que voy a hacer un disco de tal y tal, y eso le ha pasado a muchas, ¿eh? Yo me acuerdo que le pasó a Edith Márquez, con Daniela Romo, que Daniela Romo también le estaba pirateando su disco. Ah, pero ahí lo sacó primero Edith Márquez, el de historias de Barraba. Pasiones de Cabaret, Pasiones de Cabaret, y esta Daniela Romo hace casi un set list idéntico, graba un disco como a los meses igualito al de Edith Márquez. Sí, también así como guapacho, como arrabalero, ¿no? Sí, o por ejemplo cuando Edith Márquez sacó Simetenías, composición de Giancarlo, no, Gianmarco, y luego lo saca Mijares. Mijares. Pero a los meses también, o sea, ocurre mucho esto en las disqueras que se están peleando por las canciones, sobre todo. O la clásica, ¿no? Toda la vida. Toda la vida que entre Emanuel y este Franco. Franco, primero la sacó Franco, y después Emanuel, pero que se convirtió en un hitazo en los ochentas, y después Emanuel dijo, yo quiero de ese pastel. Exacto, y en realidad mucha gente nomás lo reconoce por Emanuel. Por Emanuel, porque es el que... Era el más famoso. Continuó en la música, ¿no? Y es el que la sigue cantando, la sigue manteniendo viva, digamos, y Franco, pues no, Franco fue el cantante de un solo éxito, One Kick Wonder. Pues resulta que Alicia Villarreal cuenta que después de haber grabado un disco de concepto, le llaman cuando son puros covers, y ella graba ese disco que se llama Soy lo Prohibido y es un exitazo, un día la disquera le propone hagamos una segunda parte, trabajan en la selección de temas, van y lo presentan a la disquera, y casualmente, casual, muy casual, Jenny Rivera también tenía las mismas 11 canciones que Alicia había seleccionado, se llamaba igual el disco Joyas Prestadas y lo lanza Jenny Rivera. Pues es que dijo, le voy a poner Joyas Prestadas por si hay algún problema, se lo pedí prestado a Alicia Villarreal. Luego te lo devuelvo. Le habló a Cruz Martínez, esta Jenny, y le dijo, es que se me ocurrieron las mismas canciones, pero en la disquera a Alicia le dijeron otra cosa, a Alicia le dijeron, es que te estás tardando mucho, entonces quiere decir que agarraron el set list de las rolas del disco y se las dieron a Jenny, ¿no? Le dijeron, mira, esta idea que buena está, se llama Joyas Prestadas. Entonces, ese tipo de cosas sí pasa mucho en la industria y bueno, Alicia Villarreal acaba de contarlo respecto a lo que le sucedió con Jenny Rivera y este disco que realmente era para ella, pero mira. Y no es que Alicia lo ande contando por el mundo, lo que pasa es que en cada entrevista le preguntan, oye, ¿qué pasó con Jenny Rivera? Sí, exacto. Y Alicia sigue contestando lo mismo que siempre ha dicho, fíjate, hace muchos años, ya serán unos nueve, diez años, hicimos un video en nuestro canal sobre, pues, yo siempre soy muy fan de Alicia Villarreal, entonces, obvio, le hice como una semblanza de esos escándalos, pero esos momentos, pues, yo me sé la vida de Alicia derecho y al revés. Y entonces, entre los temas que toqué fue lo de Jenny, porque yo ya sabía lo de Joyas Prestadas, a mí ya alguien me lo había contado. Entonces, cuento lo de Jenny y Alicia me escribe directamente en Twitter y me dice, fíjate que realmente yo no tenía un problema con Jenny, pero yo no sé si ella lo tenía. Ahí está la diferencia. Qué buena frase, ¿no? Claro. Porque la bronca no la tengo yo. La nueva pregunta célebre para Alicia Villarreal ya no es tanto Jenny, sino, ¿le quedó grande la yegua a Cruz Martínez? Ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No me acuerdo si habló de su divorcio en el concierto. Habló de todo. Dijo que, que este, que él, antes de cantar una canción que es de las nuevas, dijo que esa canción pues era como parte del proceso que estaba viviendo actualmente. Se llama Mejor que tú. Sí, o sea, yo creo que Alicia en este momento seguramente la inspiración llegará. Los compositores dicen que regularmente las musas bajan con el dolor, bajan a ayudarte a expresar, ¿no? A hacer catarsis y seguramente en este momento que además es un, es un divorcio que llevará mucho tiempo de recuperarse porque son más de 20 años juntos y pues los expertos en psicología dicen que es un equivalente a los años que tienes con la persona. Es decir, no te va a doler igual una persona que lleva un año contigo que una persona que lleva 20 años. Ah, no, pues no, no es lo mismo el divorcio con Arturo que ella misma lo ha dicho, ¿no? Un matrimonio rapidísimo. Pero bueno, digo, no, no, no significa que uno sea más doloroso que el otro. Cada uno tiene. El proceso, pero el proceso es distinto y el proceso puede ser mucho más largo de recuperación porque aquí hay toda una vida ya juntos. Pues sí, pero ¿y qué tal si queríamos Arturo? ¿Quién sabe? Ahí está la diferencia. ¿Quién sabe? El Chavo Ruco, hola Chavo Ruco, por fin se acopló el horario. Saludos morros. Gracias, mi Chavo Ruco. Sí, pues estamos a la una de la Ciudad de México como siempre, pero acá en la frontera pues ya nos cambió el horario. Exacto, y algunas partes de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, por eso. Porque el horario de la frontera se acopla a Estados Unidos, al cambio de horario de Estados Unidos. Muy correcto. Entonces, bueno, ¿con qué te quedas? Como diría Fernanda Familiar, ¿con qué te quedas del concierto de Alicia Villarreal? Con todo, está en mi top, está en mi top. Tumbó a varias que yo tenía así como que, ay, en el pedestal. Top, pero no veo a Alicia y es que tiene, mira, aparte de que es una gran cantante, es una gran narradora. Te va contando, a través del concierto debería hacer stand-up también, porque aparte, qué graciosa es. Sí. Y es una gran, tiene mucho carisma. No, y es que el concierto empieza alto, Ajá, empieza con la yegua. Con te quedó grande la yegua. ¿Quién espera que un artista abra, que su primera canción sea su más grande éxito? Te quedó grande la yegua. Y arranca con esa y entonces ella, energéticamente, necesita arrancar muy arriba. No es de que te voy llevando de menos a más. Por ejemplo, yo acabo de ver a Kika Edgar y Kika arranca con canciones suavecitas. Va calentando, va calentando. Eddie, este, Adoro. Sí, te lo juro. Y luego la diferencia también es que todas las canciones de Alicia son de Alicia. Sí, la mayoría son de ella. No son covers. No, 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 tiene una historia musical y además muy pocas cantantes pueden decir que fueron un fenómeno social en todo el continente. Y estaban sus hijos ahí, estaba su, su mamá también, estaba Oscar Flores. Su representante Oscar Flores. Exacto, que está idéntico ese señor. Yo desde que representaba a Bronco lo vi igualito. Y nos pasó así a un lado, ¿no? Ajá, Hugo Mejuto. También. También ahí andaba nuestro Hugo Mejuto que ya se le quiere, ya se le quiere mucho a Hugo Mejuto. Claro que sí. Y entonces ahí andaba también. Pues nos hubiera invitado al concierto. Ah, sí, hay que decirlo, porque luego van a decir, ay, claro, pues los invitaron. No, compré yo los boletos. ¿Cómo de que no? Tú los compraste. Soy muy fan de mi güera. Y yo con mi güera nunca he escatimado, ¿eh? No. Nunca he escatimado fíjate que hace muchos años me fui a Guadalajara a verla. Ajá. Lamentablemente semanas antes de eso muere su hermano Víctor. Ajá. Y ella cancela el concierto y yo me quedo, yo, yo, pues es que era en otras épocas, estamos hablando del 2009 y en el 2009 las redes sociales todavía no eran tan fuertes y no te llegaba la información así. Yo llegué a, yo llegué listo para el concierto, Jesús. O sea, yo llegué, me planté en la puerta y me dicen, el concierto de hoy está cancelado. Pasa por tu dinero a la taquilla. Ah, se canceló. Ajá, pues porque, imagínate, Víctor, era una pieza clave en la vida de Alicia, no solo por ser su hermano, era su mano derecha. En Guadalajara. En Guadalajara. Oye, y chisme, chisme, antes del concierto, cuando estaban ensayando, Hugo Mejuto subió una foto a su Instagram o video, no recuerdo, de lo que, pues el ensayo, ¿no? Pero pone un postdata, amiga querida, no nos copies. ¿Para quién iba dirigido? Para Nava. Para Nava Bárbara. Sí. Fíjate que Hugo se me iba bien con Ana, la conoce también desde hace muchos años y yo creo que el mensaje era para Ana, ¿eh? No, pues no me quieras tanto, Hugo. Pues es que aparte la gira de Alicia, esta gira comenzó antes que la de Ana Bárbara. Pero yo acabo, bueno, a lo mejor agarraron ideas. Acabamos de ver el de Ana Bárbara y no recuerdo, ¿dónde le copió? Un poco los videos. Los bailarines. Tiene puros gráficos y los bailarines. Hombre. Hombre. Los bailarines. Y algunas, sí, 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 sí hay cositas. ¿Sí? Sí, sí hay cositas. Sí se basó, o sea, si los ves y se parecen, además obviamente las canciones son muy diferentes. Ana es una, es una gran artista también, pero yo sí creo que Ana nunca logró tener este nivel de vender cuatro millones de copias de un disco. No, porque la gira, por ejemplo, esta gira donde todo comenzó de Alicia Villarreal se ha presentado en diferentes países de América Latina, Argentina, Bolivia. Es la reina del y Ana Bárbara, pues con la pena, pero con la pena. O sea, a Ana Bárbara le pusieron la reina grupera, pero en realidad la reina grupera y el regional mexicano se llama Alicia Villarreal. Sí, bueno. Ups. ¿A quién iba dirigido? Lo dije, lo pensé. No nos dejes con la cochina, duda. Le voy a preguntar. Pregúntale, pregúntale. Le voy a preguntar, a ver. Estamos en vivo. Como me gusta el chisme, déjenme le pregunto a Hugo. A ver si nos contesta ahorita en este mismo programa. Dice el, ¿dónde está? Yo no lo, bueno, no lo veo, pero no, no lo vi. Mira, voy a mandar el mensaje. A ver, hola, Hugo, estamos en vivo en nuestro programa aquí en YouTube y tenemos la duda de tu mensaje que mandaste el fin de semana. ¿A quién iba dirigido? Si el mensaje de que les están copiando lo de la gira de Alicia era hacia Ana Bárbara. Bueno, como somos bien chismosos, te estamos preguntando. Ay, bye, 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 saludos. A ver qué dice, ¿no? A ver qué dice. ¿Tú viste eso del Filip? Pues tampoco, ¿verdad? ¿O sí? No, ya vi esas cosas que me hacen como muy fuertes, ¿no? Asegurar cosas de alguien que ya no se puede, no puede salir a dar testimonio, pues no, no creo que sea padre. Oye, vamos con Luis Miguel, vamos con Miki, que el fin de semana, pues sí, aunque ustedes no lo crean, regresó, se presentó en Puebla. Ajá. Este, fíjate, yo no, yo siento que estas figuras como, como Miki, pues son grandes profesionales del medio, o sea, imagínate que, no se le vio cantar bien, o sea, no estaba cantando al nivel que el señor sabe cantar, porque tiene una voz impresionante. Sí la tiene. Impresionante. Es que sí la tiene, tiene un talento. Nada más. Fuera de serie. Y entonces, pues que sí estuvo, pues con problemas de su voz, pues porque acaba de salir de una enfermedad, o sea, haya sido faringitis, haya sido neumonía, haya sido COVID, o haya sido lo que haya sido. Ahí estaba. Ahí está en el escenario, cumpliendo con lo que, con lo que sabe hacer, y entonces, me parece que, que hay el, el, el error, pues es obligarlo a subirse a un escenario. Yo creo que el público hubiera aguantado una, una, un cambio de fecha. No creo yo que, tampoco es que lo dejes de querer, porque te está cambiando de fecha, porque está enfermo. No, creo que lo entiendes, pero no, ahí estuvo. Pero aparte, bueno, si ves a alguien que está echando la vida en el escenario, y está enfermo, y a lo mejor no alcanza una nota, pues dices, ah, que padre, como que lo valoras. Claro. Yo supongo que la gente que estuvo ahí dijo, ah, Mickey nos está cumpliendo, a pesar de que está enfermo. Sí, lo valoras triple. A nosotros nos acaba de pasar, no tan grave, pero con Chayanne. O sea, Chayanne estaba también con un problema de la garganta fuerte, y aún así, ahí estaba en el escenario, dándolo todo. Fíjate, ya hay unos como Mayito, y como Gala, que por una tontadita ya no salen al escenario. Por cualquier cosa se van. Aprendan. Sí, entonces, pero, ¿cuántas veces famosos como Luis Miguel habrán subido un escenario en condiciones no óptimas? Pues los que son verdaderos profesionales han subido. Muchas, ¿no? El show tiene que continuar. Sí, definitivamente sí. Entonces, bueno, Luis Miguel reapareció. Eso quiere decir que a todos los que tienen boletos para sus siguientes fechas pueden estar en paz. Hermanos míos, porque Luis Miguel sí se va a presentar. Sí, Luis Miguel sí va a estar. Ahora, Fernanda Familiar desmintió también que haya sido COVID, ¿no? Fernanda Familiar dijo que, que, pues había sido una faringitis. si no era tan grave como C. Y un problema más bien de la voz, del cansancio de la voz. Pues es que ¿cuántos shows no lleva Luis Miguel consecutivamente? Prácticamente lo que hacen en la gira es hacer un show y luego un día de descanso y luego hace otro y luego un día de descanso y luego hace otro. Así ha estado durante muchos meses. Exacto. O sea, sí descansó mucho en la pandemia, pero luego lo que había descansado ahora está lleno de, de este, de conciertos. Mis respetos para el temple de Luis Miguel cada vez más orgullosa de ser su fan, dice Sara Aleli. Pues claro, esas figuras sí son de admirarse. Oye, como también la que me estaban contando que, que dio función afónica y dio función de verdad con, con su gargantita cerrada, hermosa, mi Queen, mi Victoria Rufo. ¿En serio? Estuvo en varias plazas de, de, de la gira de las leonas y traía un problema fuerte con su garganta y no, mi Queen, ahí, muerta por dentro pero de pie como un árbol dando función. Vámonos, no se dice así, se dice desvivida por ahí. Ah, bueno, pero ella muy bien, ella muy bien, pues que todo lo que haga mi Queen está bien. Mira, ahí tienes un reclamo, Miguel Ángel Maldonado. Saludos chicos, guapos, Alex, con mi reina no, con mi reina no. Yo también amo a Ana Bárbara, o sea, de verdad, yo amo la, y aquí hemos dicho cuántos conceptos hemos ido a verla, ¿no? Pero, pero, pues la verdad, la verdad, mi Miguel Ángel, es que el show de Alicia Villarreal sí está superior. pero se entiendo que las comparaciones son odiosas, pero son inevitables. Y entonces, las dos se tienen carreras muy similares, casi empezaron al mismo tiempo, dos años de diferencia, cantan los mismos géneros, ¿no? Ajá. Este, entonces, yo sí creo que, que Alicia Villarreal ahorita está con una gira mucho más poderosa. Ah, en este momento. Y ahí, a ver, ¿tú no te ha contestado? No, no me ha contestado, porque aparte, tú, se te olvidó decir en la semana pasada, la semana pasada vimos a Ana Bárbara y se te olvidó decir aquí algo que tú pensabas y que tienes toda la razón. Ana Bárbara en su nuevo show mete unos duetos ahí muy forzados. Ah, ya te contesto. Ya, ya me contestó. Unos duetos muy forzados. Sí, de todos los... Con Vicente y Paquita. Con Paquita y Vicente, con todos los que ha hecho duetos, ¿por qué los tenemos que ver? Es que es cuando se corta para mi gusto el concierto. Dices, ay, Vicente ya se murió y te mete el video y entonces empalma la voz con la de él. Está muy raro, eso a mí no me termina de cosas. Oye, déjame oír el audio antes, no, no, no. No voy a decir. Sí, porque no sé, este, y oigo la... Pregúntale si lo puedes decir al aire. Ajá, porque sí le dije que estábamos en vivo, pero en una... Pregúntale, ok. Dice por aquí Tim Tomasito, el Juanito, el Alex censurando, no, Juanito Asecas, se me olvidó que cambió la hora en Baja California, ya habían comenzado hace rato, vengo llegando, dice Macy, Macy, estás en frontera también, ¿no? Solo las fronteras cambiaron el horario acá en la República Mexicana. Alicia Villarreal dice, la princesita es una reina y, ay, bueno, y la hija de Jenny, que por cierto, ¿cómo le fue a la chiquis que estuvo el 2 de noviembre en el auditorio? Andaban batallando para vender, pero pues se presentó y se presentó bien. Víctor Preciado Paisano dice, Jesús Producer aquí con frío en Sonora. Sí, nos llegó el frío, mi Víctor, también acá en Chihuahua andamos en las mismas, todo el mundo con saquito y ya con tenis. Yo andaba muy a gusto la semana pasada, todavía en Guaraches, fíjate, y ahorita ya no se puede porque, pues no, el frío nos está llegando, pues, pues, no sé si pronto, bueno, ya es noviembre, ¿cómo les está yendo en sus respectivas ciudades? Cuéntenos, todavía está frío, está calorcito, ¿qué está pasando? Miley, dice, Abdel, Miley Cyrus hizo su concierto en estado de salud grave, ¿cuál concierto, mi Abdel? Cuéntanos. Tenemos encuesta, claro que sí. ¿Quién te cae mejor? Ángela, Ángela Aguilar, por supuesto, o Cazú, y el 20% dice, me cae mejor Ángela Aguilar, y va variando, y el 81% dice que le cae mejor Cazú, bueno, pues las últimas cosas que han pasado, yo creo que la balanza, como dice nuestra encuesta, que es un termómetro finalmente, tienen la razón, o sea, la gente no se equivoca, y pues ahorita la que está así llevándose las palmas es Cazú. Pues claro, la gente tiene empatía, este, no, no puedo poner el audio, pero, este, a ver, lo que sucede aquí, es que Alicia Villarreal sí ha invertido mucho dinero en este show, y una de las inversiones es la contratación de Hugo, obvio, ¿no? Como creativo, o sea, a él le pagó para armar a este show, y entonces, tenía razón, sí está a la mano de Hugo. Sí, y entonces, como hay una inversión, pues, pues, debería también Ana Bárbara invertir, ¿no? De cierta manera, y pues, pues, no estamos tan errados. Sí, hubo ahí alguna. No estamos tan errados. ¿Y qué le copió? Este, es que necesito hablar bien con Hugo para saber exactamente, pero no estamos tan errados. Es lo único que les puedo decir. O sea, que sí iba dirigido a Ana Bárbara, el mensaje que Hugo lanzó el fin de semana de amiga mía, no me copias. Mira, nosotros hemos visto el show con una semana de diferencia, o sea, la semana pasada vimos a Ana, esta semana vimos a la güera, a la güerita, con sentida, y yo creo que sí hay similitudes, o sea, sí hay, sí, sí hay copias. Yo la neta no me, no me di cuenta, pero pues si tú lo dices, te creo, y si Hugo lo dice, pues con más razón. Sí, sí, sí lo haye, este, sí, sí lo haye. Pero en qué, cuéntanos. Pues ya te dije ahorita, ya te lo había dicho, de la, lo que, lo que son los gráficos, lo que es, lo que es como la, la línea, no, porque el show que trae Ana Bárbara no se parece al del año pasado, tiene diferencias de su show. Entonces, este show particular, Ana Bárbara sí trae varias cosas que tienen que ver con, con lo que Alicia está implementando en el escenario. le está copiando a Ana Bárbara, la reina copiona. La reina copiona. Ok, ok, bueno. Con perdón de Miguel Ángel, ves con cariño. Se nos va a poner el chucky Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Nos va a perder la razón aquí. Ay, no, 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 bueno, vamos con Liliana Regueiro y Gloria Trevi. Resulta que Liliana Regueiro, esta chica que perteneció al clan Trevi Andrade y que, pues, ha sido de las pocas que ha regresado a tener una relación, pues, cercana con Gloria Trevi, tal es así, que da testimonio en la serie de que Gloria hizo para Televisa, en la que Gloria cuenta su historia, ¿no? Ella soy yo, y Liliana Regueiro sale justo en esa, en esa serie. Pues mira, la verdad es que la, la entrevista que le dio ayer a Inés Moreno a su, en su canal, que la pueden ir a checar, pues, una entrevista muy reveladora, porque es una Liliana totalmente distinta a la que hace un año, un año y medio, era cercana a Gloria. Entre las cosas que dicen es que, pues, se ha decepcionado por la forma en que Gloria se expresa en privado de las demás exintegrantes del clan, de la forma en que ha ido distorsionando la, las historias de ellas, las ha revictimizado, según lo que siente Liliana Regueiro, hay una revictimización por parte de, de Gloria hacia las chicas, pero además, ella que fue tan cercana y que hasta le propusieron trabajar con, con el equipo de Gloria, dice que le propuso que se fuera a Estados Unidos junto con, con todo y su hijo, que fuera su asistente personal y finalmente no aceptó porque había, dice, muchas cosas que le brincaban. Entre las cosas que dice fuertes es que recordemos que Armando y Gloria han estado a punto del divorcio y entonces como han estado a punto del divorcio a ella le tocó estar como en medio del fuego y Armando hablaba cosas espantosas de Gloria y según lo que cuenta Liliana pues si en algún momento tiene que contarlo o decirlo públicamente lo hará porque pues ahí estaría sí balconeando cosas muy fuertes como la como se expresa Armando del hijo mayor de Gloria el hijo que no es de él que es de Sergio Andrade y entonces esa es una de las tantas cosas y que desde el desde como habla de esta señora así le dice la Trevi esta señora hace tal cosa esta señora que al parecer en ese momento Armando estaba muy muy mortificado porque él no tiene nada a su nombre prácticamente aunque la carrera de Gloria desde que Armando la toma obviamente iban como en partners no iban juntos iban en socios pues prácticamente todo está nombre de Gloria y entonces en el divorcio se quedaría chiflando en la loma eso es lo que dice Liliana Regueiro Liliana dice que no le quita responsabilidad a a Sergio Andrade pero insiste en lo mismo que dicen las otras ex integrantes que al final de cuentas Sergio no ha hablado de ellas en 25 años no las ha vuelto a buscar no las ha vuelto a humillar no ha hecho nada en contra de ellas en estos 25 años después en cambio para las chicas Gloria si les ha querido jorobar la existencia no Liliana Regueiro también en esta entrevista con Inés Moreno desacredita a María Raquenel a Mari Boquitas por su podcast en boca cerrada no en este podcast que sacó el año pasado está Mari según dice Liliana tiene muchas mentiras Liliana asegura que pues muchas de las historias que está contando Mari se las ha inventado literal no son verdad incluyendo por supuesto la cantidad de maltratos que dice que tenía en la época en la que Liliana ya era testigo dice Liliana yo no puedo hablar de lo antes de llegar a la a esto al grupo al grupo y luego dice que por ejemplo han dicho de Liliana ay no pues es que como que llegó ya muy despierta Liliana dice María Requenel no que María Requenel en su podcast dijo que Liliana había llegado ya muy despierta y se a ver o sea yo tenía 14 años dijo y el Mari Boquitas fue la que buscó los videos en el programa que ella participaba ella fue la que la buscó ya fue la que la 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 reclutó pero si quien la convence para la intimidad con Sergio pues fue Gloria gloria claro lo que dice Marlene Calderón también Marlene es que prácticamente y Alin y Alin y Alin prácticamente todas porque acuérdense que esta organización funcionaba el gancho era la carrera de Gloria Trevi era la la aspiración era ser Gloria 2 no o rebasarla y entonces al momento de era era como la imagen de que admiraban pero aparte las convencía y les hacía Coco Watch después porque Marlene Calderón dice que después de haber estado con Sergio Andrade por primera vez la Trevi le dice es lo mejor que te pudo haber pasado exacto exacto entonces como que seguía el el modus operandi no era era la forma era la forma de este esto de Marlene Calderón está en el podcast de Alin Hernández y Carla de la Cuesta el más reciente y lo de Liliana está con con Inés Moreno la entrevista la subió ayer y pues es una entrevista muy reveladora fíjate a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender y ya lo he externado y lo tengo que volver a decir la frialdad con la que hoy en día Liliana Reguero habla del tema Anadalai a mí ahí sí debo decir que me parece que hasta frivoliza la historia que que es yo no no sé a lo mejor yo soy muy exagerado pero para mí la este la desaparición del cuerpo y la historia de Ana Anadalai me parece lo más perturbador que existe en 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 el caso Trevi Andrade y cuando la oigo hablar tan a la ligera del tema ayer da a entender fíjense nada más o sea vuelve a dar a entender esta versión de que de que fueron los pedazos lo que lo que llevaba del cuerpo y entonces exacto lo vuelve a dar a entender pero lo cuenta de una manera entiendo que han pasado 25 años pero yo también llevo 25 años como periodista contándolo y cada que hablo del tema siento una cosa aquí como persona como ser humano de decir ay que feo lo que le hicieron a la niña si es así no al cuerpo entiendo que ya no estaba viva pero pero me parece durísimo y cuando la oigo hablar del tema la noto con mucha frivolidad y no sé es mi percepción y tengo derecho a decirlo a mí me parece que la forma en que lo cuenta puede sonar hasta venganza hacia Gloria dice el Charlie Marlene y Carla coinciden en que Mari nunca fue castigada como ellas Marlene Marlene todavía es más brava si si Mari Raquenel María Raquenel Portillo alias Mari Boquita la oye no le va a gustar nada porque dice era tan gris que ni siquiera para los castigos la tomaba en cuenta Sergio Andrade si es más ruda es muy ruda Marlene es fuerte este ahora cuando estaba la serie aquí lo dijimos cuando veíamos capítulo porque ya ven que iban saliendo en combos cinco capítulos cinco capítulos y aquí lo dijimos claramente nos parece que Sergio Andrade fue brillante porque logró que fueran enemigas de por vida porque si todas estas mujeres hoy hoy señoras hoy mujeres se unieran Sergio Andrade a lo mejor estaría hoy por hoy de vuelta en prisión tal vez es muy probable que sí ahora lo que dice Liliana de que la trevi las ha seguido atacando y Sergio Andrade no pues yo creo que con lo que les hizo tienen de por vida sí porque él fue el creador de todo esto de que todas estén contra todas pero aparte de los abusos aparte de los robos de los golpes de todo lo que marca una persona de por vida llega a haber ciertas contradicciones en las historias de todas o sea cuando digo todas son todas todas incluyendo a Yoyis a Mari todas a la Yoyis todas tienen contradicciones si nos vamos al estricto así análisis de cada historia todas se contradicen y les voy a poner un ejemplo en la entrevista con Inés Moreno que le hace a Liliana Regueiro Liliana dice que Gloria no tenía el mismo nivel de agresión por parte de Andrade pero por ejemplo ella después se contradice porque dice es que cuando se pasa lo de Ana Dalai Gloria le reclama y le empieza a decir es que esto es un castigo esto es un castigo porque ya no ya no golpea a Liliana ya no golpea a Katia ya no la verdad y que entonces todas se quedaron sorprendidas porque Gloria reclamara y pues quiere decir que entonces ella no podía expresarse tampoco libremente por algo se sorprendieron de por qué en este momento Gloria si se atreve a hablar ¿no? pero es porque ella tampoco se expresaba libremente ¿no? tampoco eran no había siento yo por más que lo por más que quieran irse contra Gloria no había igualdad con Andrade siento que Sergio y Gloria no eran iguales en esta organización a lo mejor entre Gloria y Liliana había una diferencia pero entre Sergio y Gloria también él era el que ejecutaba él era el el mero 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 y eso no se puede borrar y eso no se puede olvidar por eso les digo si revisamos las historias de todas y cuando lo cuentan vamos a encontrar inconsistencias es obvio porque aparte han pasado 30 o 40 años claro Don Corazón es Team Gloria Trevi claro que sí ok Andrade es otra Didi dice Lorenz Zamora ok y pues las historias de Liliana Regueiro y Marlene Calderón coinciden en que coinciden nuevamente en volver a confiar en Gloria y en en que el interés primordial de ambas fue el económico en esta segunda vuelta en esta segunda vuelta lo que las hizo creer en las palabras de Gloria Trevi y Armando es un interés económico y lo han dicho las dos ya no tanto de que me va a lanzar y me va a hacer ajá como que ya no les interesa tanto no porque ahora son pues señoras de casi 50 años no este con hijos y ahora entonces están pensando en los patrimonios que dejarán no en el caso de Liliana no hay un interés de la carrera en el caso de Marlene si lo hay ella lo dice no le pide a Gloria recomendaciones le pide que la que la lleve a lugares para que la para que la le saquen un disco está sacando una canción actualmente con un dueto en un dueto es decir Marlene Calderón si quiere tener una carrera como cantante y en el caso de Liliana Reguero no Liliana siempre habló así hay una entrevista hace como 15 años nos dice Soledad en un noticiero argentino y lo cuenta sin emoción como quien pasa una receta sí así como le eché sal le eché tres litros de agua y luego lo moví y ya pues no soy psicólogo pero a lo mejor lo es como lo aleja de ella como para no sentir o hacerse responsable de algo que hizo sí porque ahora ella dice ella dice es que la policía personas me llegaron a decir es que la policía primero le va a preguntar a los papás y luego vas a ser tú la responsable sí y no porque al final todas ahí no ocultaron el que un ser estaba desvivido en ese departamento no todas incluyendo los padres pero quien cargó el cuerpo con toda la conciencia y lo arroja llama Liliana Reguero perdón no se le puede quitar responsabilidad aunque ella en las entrevistas hoy por hoy casi y hasta le preguntó Inés le dijo y tú crees que Gloria sepa a dónde fue a parar el cuerpo de Ana y entonces ella dice creo que sí ¿cómo vas a ver? ¿cómo vas a ver Gloria Trevi? es que fue en un río ¿no? fue en un río ¿cómo lo vas a ver? es como si lo hubieran aventado a la fosa común no, no peor porque en una fosa común no se mueve y el río sí tiene corriente es que hoy Liliana lo mira esto como un episodio no tan trascendente y repito es el episodio más perturbador que tiene el caso ¿no? es lo más terrible que les pasó fue lo más feo ¿no? o sea los maltratos de esclavitud por supuesto pero todas están vivas para contarlo Ana Dalai no es esta diferencia a los hijos a los demás hijos si los maltrataban a Ana Dalai no nada más que a Ana Dalai la taparon un día y dejó de respirar esa es la o sea vamos a ser conscientes de esto y me parece y la veo en una entrevista y a mí me estremece más como lo cuenta o sea a mí me deja helado porque lo cuenta como dice Sole como si estuviera dando una receta de cocina más emoción le pones a una receta de cocina o sea yo me estoy indignando más de cómo está contando esto esta mujer pero lo más sorprendente es que Gloria Trevi la quería desistente ¿verdad? ¿cómo? es que eso también es tan tan ilógico no 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 yo hay amigos bueno más bien ex amigos que no quiero volver a ver en mi perra vida por una tontadita y esta mujer puede querer como brazo derecho ajá a quien arrojó el cuerpo de su hija un río sigo sin entenderlo perdón no lo entiendo no me entra en la cabeza y no me va a entrar en la cabeza bueno gracias ya me voy bueno temas más agradables la chilindrina ay bueno vamos con la chilindrina vamos con la chilindrina que resulta que la están criticando fíjate que la están criticando porque horrible horrible a mi chili chili chilindrina dice la la nota hijos de la chilindrina le dicen ridícula hijos de la chilindrina hijos de la chilindrina o sea el público hijos de la chilindrina tú eres hijo de la chilindrina yo no eres público hijos de la chilindrina bueno pues le dicen ridícula por querer vestirse del personaje al morir al morir no al un deseo particular a desatado debate la actriz quiere ser sepultada con el característico vestuario de la chilindrina el personaje que la hizo famosa en la televisión y según dicen sus hijos no están de acuerdo y consideran que hacerlo sería ridículo un comentario que ha generado reacciones encontradas entre los seguidores del artista a ver pues es que si está si está raro ¿no? ¿por qué? pues sí que tierne como la chilindrina ¿y qué tiene? ¿cuál es la bronca? ¿qué al caso? bueno sí cada quien se puede ir como quiera por eso se llama última voluntad pues sí y dice sobre todo que simboliza el cierre de un ciclo o sea simboliza el cierre de un capítulo no pues ¿cuál cierre? pues así va va a vagar por la eternidad como la chilindrina pues en las redes sociales la critican horrible en las redes sociales dicen que que para qué que cuándo que cuándo así todo pues cada quien que a ver tú ¿cómo quieres que te entierren? no para empezar no quiero ser enterrado quiero ser incinerado desde ahí estamos elegante desde ahí estamos este ¿cómo se dice? en otro tema sí, sí, sí bueno si a mí háganme polvito y aviénteme al baño si quieren pero eso va a ser lo mejor sí, ¿cómo ves lo de la chilindrina? a ver, ¿qué opina nuestra audiencia? la gente hipócrita y nada hasta dicen por aquí Gloria bueno, es que dice varios comentarios de la Treviño de Gloria Trevi si está ridículo dice Luzbel ¿por qué es ridículo? pues cada quien sus hijos sus hijos tragaron bueno, comieron del trabajo de su madre como la chilindrina y así agradece es cierto mira, eso no lo habíamos tomado en cuenta Erika ellos también vivieron del personaje ellos se mantuvieron del personaje y si ella quiere ser pues pasar a la inmortalidad vestida de la chilindrina yo creo que lo deberían de respetar dice Judith si la chilindrina quiere su ropita para trascender pues que lo haga claro que sí a ver, cuéntenos paranduleos ¿cómo les gustaría ser sepultados? se puede decir que la vistan de la chimotrufia no, mi corazón esa es doña Florinda la chilindrina que haga lo que quiera dice Veroxita a nosotros ¿qué? y a sus hijos menos yo creo que la chilindrina se ha ganado pues el respeto y el cariño de todo el mundo entonces puede ser enterrada como le dé la gana también se enojaron ¿por qué? ¿por qué? porque a ver también se enojaron porque dirá dirá María Antonieta de las nieves y entre paréntesis la chilindrina dice María también por eso se enojaron perdón me tuve que ir a cambiar porque me dio calor ¿a poco? ay sí te dio un bochorno sí, me dio calor es que aquí ya cambió el clima pero como que yo no siento tanto el, ¿cómo se llama? el frillito que la vistan no, de la chimultrufia a ver, pues ¿cómo quieren ser enterrados? platíquenos está fuerte pero sí es que es un es un tema pues muy personal muy individual muy personal sí, sí, sí muy, muy individual pero luego no se respeta no hay gente que luego no respeta eso de sus seres queridos no, no pues conmigo no batalla acuérdate por ejemplo con Jorge Vargas a mí que me entierren ¿eh? desnudo ay Jesús es que voy al paraíso Alex así andaban a Dan y Eva así te quiere decir así y así te van a ir a ver ahí la gente ay por favor a Dan y Eva oye bien entrenadito bien entrenadito bueno, vamos con Cristian Nodal resulta que el tema de Cristian Nodal Casu ha dado muchísimo de qué hablar este fin de semana recordemos que Casu da estas declaraciones que ponen en jaque a la familia Nodal y Aguilar porque las declaraciones de Casu son contundentes yo no sabía yo no sabía que había otra persona este yo no estaba enterada porque pues en las recientes entrevistas de Ángela Aguilar ella dice que todo mundo estaba enterado y que y que no hay problema y que el escándalo lo hacemos en los medios pero Casu pues les aventó la papa caliente ¿no? por un lado pero ahora también el chisme que trae esta parejita de Cristian Nodal y Ángela Aguilar es que podría haber un matrimonio falso sí así falso como el de Victoria Rufo y Eugenio Derbez así de falso y es que según dijo Ponchote a través de su canal de YouTube o a través de las redes sociales donde también en el canal de Mao RG1 compartió un mensaje que le llegó de una supuesta trabajadora del registro civil de Morelos sitio donde la pareja contrajo matrimonio y asegura que el acto que el acta perdón está desaparecida trabajo actualmente en el registro civil en el estado de Morelos Ángela y Nodal se casaron en mi estado y te escribo para decirte que tal vez es un matrimonio falso la persona que los casó fue el director estatal del registro civil de Morelos es jefe de todos los municipios y días antes de la boda nos dijeron que acudió su abogado de Ángela señaló la trabajadora indicó que los rumores surgieron entre las autoridades estatales señaló que el acta de matrimonio debería ser un documento público que puede consultar cualquier persona sin embargo no se encuentra disponible en el sistema de actas de nacimiento en el acta en el acta 154 de matrimonio correspondiente del año 2024 si consultas una anterior y una posterior si aparecen pero ningún ciudadano normal podría pedir semejante favor es decir pues seas quien seas te llames como te llames vendas discos no vendas discos tus actas de nacimiento matrimonio de defunción tendrían que estar en el registro y ser públicas para todo mundo es como las amonestaciones cuando te vas a casar para que ahí se va a casar la señorita fulana de tal con el joven fulano de tal y alguien dice pues no se puede casar porque ya está casada conmigo si exacto por eso es necesario para tener como un antecedente y como un registro porque si no entonces todo sería como muy raro bueno explicaron que él intentó buscar el acta y efectivamente no está en el sistema el mensaje que le llegó agrega que el juez comentó a la pareja que el acta se las enviaban desde el municipio de Amacuzac donde fue la boda sin embargo actualmente las actas no son digitales y ya no se envían además de que ellos los debió casar a el municipio o sea es un relajo porque puede ser que porque a veces este se cree que es en la ciudad pero si es en los alrededores le pertenece a otra institución ¿no? pero pues yo creo que ahora ya todo es digital como que no es digital allá yo creo que en Puebla se casaron en Puebla o en Morelos Morelos yo creo que ahora en cualquier este en cualquier pueblo debe estar digitalizado pues ni modo que no tengan internet o computadoras y algo tan reciente ¿no? todavía las actas de nacimiento de los cuarentas de los treinta todavía batallan andan batallando personas de esas edades por sus actas de nacimiento sobre todo si se hicieron a mano y así pero algo tan reciente como esta boda que fue hace como dos tres meses que raro que cosa tan extraña pues bueno la gente o a lo mejor si se casaron en otro país o como dicen que se casaron en Italia o en Estados Unidos y que aquí fue que nomás así la faramaya el ritual la fiesta el ritual no el ritual de la fiesta vamos a hacerlo como si aquí hubiera sido pero no fue no fue aquí puede ser vaya usted a saber interesante punto de vista vaya ya saber volviendo al tema de la trevi dice Rafa López Alex yo les creía hasta la entrevista con Marlena y dejaron sacar su envidia Alex no se te hace raro que despertaron al mismo tiempo lo dijeron claro nos molesta el éxito de la trevi pues tienes razón Rafa este tienes razón en lo que comentas de que coinciden todas y que las versiones de todas si van hacia el mismo lugar van hacia un interés económico a una remuneración económica este se merecen hay que decirlo se merecen ajá porque nunca les pagaron y nunca les dieron aguántame aquí aguántame el corte porque ellas dicen que lo merecen si nada más y Sergio Andrade porque no se lo están yendo a pedir si Sergio Andrade era el dueño de la compañía Sergio Andrade también tendría que estar en la demanda están los dos en Estados Unidos pero esa va por otro lado va por denuncia de otra cosa de los abusos pero porque Liliana Regueiro dice es que no le quito responsabilidad a Sergio si le estás quitando responsabilidad porque no le están exigiendo a Sergio el dinero dicen él no nos ha molestado durante 25 años pues si bruto no es ya fue suficientemente perverso con todo lo que les hizo y si les van a pedir si ellas consideran que hay que pedirles el dinero que trabajaron y no se les pagó pues es a los dos a Gloria y a Sergio porque lo que sucede es que Gloria si es una mujer exitosa en este momento si porque ahora los videos que han sacado porque pues es como se han manifestado a través de videos y básicamente en YouTube todos 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 son dirigidos hacia la Trevi todo todo nada todo como si Sergio Andrade no hubiera existido como ellas mismas lo dicen no nos costó muchísimo tiempo pronunciar el nombre de Sergio Andrade pero pues ya lo ya se lo saben ya no les cuesta trabajo entonces ahora si diríjanse hacia él y ahí te va otra cosa chiquis a ver porque Marlene Calderón todo el tiempo dice en la entrevista con Aline no es que Gloria me llevó al matadero pero quién era el matadero quién era la bestia quién era el enfermo quién era el asqueroso pues Sergio o sea ya dice me llevó al matadero sí puedo entenderlo puedo entender esa parte del convencimiento pero quién ejecutó el abuso el vi dice Gloria quería hacer una nueva red con Liliana cero chiquis no creo no creo ya madre de familia casada hijos conciertos armando como que otra otro otro grupo bueno no creo no creo dice Carmen Alexito nos indigna el caso de Ana a la fecha claro por supuesto que sí más a las que son madres claro y y vuelvo al punto de 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 estas estas formas en las que cuenta no la la historia me me brinca mucho me parece que además en la en la entrevista con Inés Moreno agarra y le da toda la responsabilidad a Gloria como si Gloria este hubiera estado totalmente consciente ya no estaba ni siquiera consciente la tenían dopada y le di y acuérdense del testimonio de que Gloria le pregunta dónde dónde está y entonces ella le dice está en un cementerio le di cristiana sepultura claro yo creo que si había hecho algo bueno si había hecho algo la trevi contra ellas con lo de su hija lo pagó pero con creces y con la cárcel y con tanta cosa yo creo que la cárcel no se compara con el dolor de perder a su hija y Gloria se viene enterando y esta es un esta historia todo está ahí documentada ni lo estoy inventando Gloria se viene enterando que a su hija no le dieron cristiana sepultura por ventaneando así así de duro es esto no como estuvo eso sea en porque Liliana da una entrevista y dice pues sí yo fui la encargada y yo no le di cristiana sepultura no fue Liliana regueiro primero a decirle fíjate Gloria que te mentí ella se entera por la prensa no porque la trevi le dijeron que está enterrada en una tumba entonces la trevi decía llévenme llévenme y nunca la llevaron y luego la meten a la cárcel al siguiente mes y luego después la deportan sí pero cuando está en Brasil es cuando se entera ya en Brasil es cuando se entera por la prensa que su hija no había sido no había ido a una tumba no había ido a parar a un río y luego estando allá en prisión sale el libro de Karina y a por y oh sorpresa Gloria resulta que también tu hija puede ser que si la trajeron en un río pero que ya iba en pedazos quitándole las huellas dactilares que ahí fue donde dejó de querer a Sergio cuando se enteró y es cuando es que se supone que lo que podría haber hecho este lo que se presume que pudo haber hecho Mari en la cocina es lo de las huellas Liliana dice que Gloria se lo preguntó a Mari a Mari le dijo oye es verdad y que Mari simplemente le dijo que si se lo había ordenado Andrade pero que ya no lo había querido hacer cuando se sabe que no había un no a Sergio Andrade o sea nadie de esa organización podía decirle no a Sergio fuera lo que fuera entonces por eso lo que dice Liliana me brinca mucho el supuesto no de María Raquenel cuando también varias han dicho que en la cocina se oyeron ruidos extraños cuando se la llevan a gloria a la iglesia no a rezar y supuestamente para hacer de comer y cuando regresan al departamento no hay nada de comer pero si estuvo María Raquenel en la cocina y haciendo ruidos extraños como si estuviera picando algo y esa versión coincide con Liliana coincide con Karina coincide con las demás todas 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 las que estuvieron ahí claro entonces yo digo que ya o sea yo perdón voy a ponerme si yo hubiera sido Liliana Regueiro y hago lo que hago pues yo creo que no volvería a tener comunicación con Gloria porque simplemente no podría mirarla a los ojos no y mucho menos daría un revés como el que está haciendo en este momento porque la simple historia la simple historia de Ana Dalai es lo suficientemente poderosa para distanciarlas para siempre no nada más con esa historia desde mi punto de vista claro oye por cierto ayer como saben muchos pues en algunas partes sobre todo en la franja fronteriza mexicana se cambiaron los horarios y bueno me estuvieron escribiendo algunos andan medio desorientados por ejemplo Tijuana vamos a estar en vivo o sea aparecemos a las 11 de la mañana para ellos ok entonces es un es un cambio radical es un cambio radical porque antes aparecemos a las 12 luego a la 1 y ahora es a las 11 según lo único que les tenemos que recordar es que nuestro horario siempre se basará en el centro de México siempre será una de la tarde hora de México entonces ahí ya ustedes buscan si están dos esa esa la hora en la que ustedes solamente se adaptan vale y bueno oye por cierto ayer estaba viendo una entrevista bueno la entrevista de la semana de Jordi Rosado tú sabes cada domingo él sube una entrevista y ayer subió bueno perdón el domingo la de Mauricio Castillo así y pues muy estremecedora porque porque te narra todo el proceso de su alcoholismo te va contando cómo ha ido aumentando no por ahí hay algunas este imprecisiones porque él un poco dice que que todo surgió a raíz de lo de otro después de lo de otro rollo cuando terminó que no sé qué pero yo lo vi antes de que otro rollo terminara y yo me lo topé un un día en un restaurante 11 de la mañana y ya estaba muy alcoholizado bueno pues probablemente los problemas especial pero no porque él narra que eso ocurría cuando ya cuando ya el problema empezó entonces yo creo que ahí hay un problema de fechas porque yo lo recuerdo perfecto a mí sí me sorprendió desde los pocos que me ha sorprendido pues obviamente que tan temprano suceda no que tan temprano ande alguien ya alcoholizado pues que es un indicativo de que algo está sucediendo pero él va contando cómo va en aumento y cómo esto va afectando su núcleo familiar personal y de trabajo no lo corrieron de multimedia televisión porque pues dos veces llegó borracho las dos veces se notó en la pantalla le dijeron una tercera y te vas y en la tercera no llegó a trabajar porque él desconoce qué le pasó porque le dan estas idas cuando se van a negros y él no ubica qué sucedió él solo sabe que sus vecinos lo encuentran en la calle tirado en la calle los vecinos de su fraccionamiento lo encuentran tirado lo llevan a su casa lo llevan a su departamento y cuando él despierta está golpeado gran parte del cuerpo y pues no se presentó trabajar ese día y es cuando lo corren de multimedios también salió de me caigo de risa por un poco la misma situación y pues habla de una rehabilitación estuvo en una clínica rehabilitación recientemente y sobre todo pues en peligro de morirse varias veces en la que te cuento de que lo encontraron en la calle el andar en una motocicleta en ese estado vaya Mauricio Castillo pues tiene unas anécdotas del terror como cualquier persona enferma de alcohol de alcoholismo no una persona que además este esta enfermedad no no se cura no se controla nada más exactamente pero es de por vida por eso el tan famoso solo por hoy el solo por hoy y bueno la entrevista es muy estremecedora hay momentos donde si se rompe aparte por la confianza que tiene con Jordi no pues ellos estuvieron trabajando juntos muchos años en otro rollo 12 años imagínate y este muy fuerte la narración de Mauricio Castillo muy interesante para que alguien que a lo mejor necesita escuchar se pueda espejear también no y porque muchas de las veces no no están dispuestos a escuchar a su entorno escuchar a que el entorno le dice oye qué pasa con esto pero cuando ya lo escuchas de alguien que ya vivió la situación no es muy distinto porque ahí es donde dices claro eso tengo yo eso me ha pasado no pues la entrevista creo que que es profunda creo que es interesante y y muy reveladora Mauricio Castillo con Jordi Rosado se las recomiendo bueno Roche Flor dice una pupusa en Los Ángeles es que pregunté que estaba desayunando que estás comiendo que estás cenando Sophie dice que en El Salvador tenemos el mismo horario que en la Ciudad de México la 1.25 ay súper bien saludos a El Salvador y ay qué rico las pupusas las pupusas que delicia comidas allá yo las comí en Los Ángeles supongo que no son iguales no todo en su región tiene otro sabor no tacos de americanos que dicen que son como pues sí se parece se parece pero nunca van a ser iguales todo tiene su sabor Reina Delgado dice está albóndigas con caldo rojo y verduras en cuadritos qué rico no nos antojen todavía nos faltan dos horas de programa no sean así para que preguntan dicen para que preguntan hora de Tijuana Betaware hola Betaware bueno vamos con Pepe Aguilar ok de Pepe Aguilar hay muchas cosas que contar muchas cosas que analizar y que decir no por dónde empezamos en esta historia porque esto aquí hay mucho primero dicen que Pepe Aguilar pudo haber sido engañado por Cristian Nodal este que él tenía otra versión de la historia de de Casu y de de Nodal o sea ahí le dieron otros datos no ahí le dijeron que esa historia de pareja había terminado pues hace mucho tiempo recordemos que hace unos días la bomba volvió a estallar a raíz de las declaraciones de Casu a raíz de que Casu salí dice pues es que yo me entero por los medios a raíz de las declaraciones de Ángel que si no hubiera dicho nada esta bomba no hubiera estallado pero fue y abrió la boca y dijo que que nadie salió lastimado que todo mundo sabía entonces Casu dijo como como a ver exacto tengo otros datos mira los comentarios de Casu tomaron por sorpresa a Pepe Aguilar porque él tenía otra versión de la historia Ángela y Nodal le lavaron la cabeza dice la revista TV Notas le dijeron que todo era mentira que nunca hubo infidelidades amantes ni nada por el estilo la niña le dijo a su papá que a nadie le rompieron el corazón pero para su mala suerte Casu no se quedó callada ella no iba a permitir que su integridad quedara embarrada por unos chavitos que tenían la hormona alterada y que no supieron manejar las cosas de la mejor manera dice la fuente de TV Notas las declaraciones dejaron a Pepe con la boca abierta él se molestó muchísimo no entendía por qué habían expuesto de esta manera a su hija sin saber que ésta había contado las cosas a su conveniencia para ella no hubo corazones rotos sin embargo Casu dijo lo contrario aquí hay de dos o Ángela y Nodal mintieron o Nodal le mintió a Ángela es decir mientras seguía con Casu a Ángela le decía que ya no no este Pepe Aguilar por su parte le decía a los más allegados mi hija no fue amante de nadie y eso quiero que digas le pidió que hiciera el en vivo a Cristian Nodal que diera una entrevista a lo que fuera necesario para aclarar que su hija no era una mentirosa sobre todo que pusiera énfasis en que Ángela no se metió en la relación entre ellos dos así que Nodal no tuvo otra opción más que hacer ese famoso en vivo que ha sido analizado también por Mari Fresenteno y por otras personalidades que se dedican a hablar de la comunicación o verbal y aseguran que hay todas las o sea que cuando dice no hubo infidelidad voltea al horizonte y que eso significa no sé qué significa que está mintiendo o sea según lo que dicen en el en vivo que hizo Cristian Nodal mentía no hubo infidelidad y se rasca la frente con las dos manos no significa que es muy bueno pues mira pues es que para Pepe Aguilar evidentemente lo hemos dicho aquí él estaba y él ha construido la carrera de Ángela y realmente pensaba en convertirla casi casi pues en una flor silvestre de esta generación en una cantante muy exitosa de música vernácula la preparó muchísimo le invirtió muchísimo en su capacitación pero lo chamaquearon no papá nosotros nos queremos y no hubo ningún pero es que también no le invirtió en otra cosa en la inteligencia emocional ahí no pudo invertirle porque porque al final ella misma se hundió con esta última declaración ya iba ya pues ya hasta se nos estaba olvidando pues sí exacto es muy importante es la entrevista que dio en inglés esa mera como que dijo ay en inglés pues nadie se va a entender nadie va a entender es que hay que entender muchas cosas respecto a a la personalidad de Ángela y no es no es el lincharla ni nada por el estilo no 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 eso está lejos al menos en este programa no entendemos las cosas de esa manera lo que creo yo es que le ha faltado ese asesoramiento para entender cómo manejar cómo cómo fusionar en esta época la vida personal con la profesional y cómo la imagen pública pues al final aunque es su intimidad y aunque son sus decisiones muy personales de mujer con quien está o con quien no está con quien se casa o con quien no se casa termina siendo un daño colateral a su carrera y entonces todo lo sumado y lo construido en conjunto con su padre digamos que esa relación con Cristian Nodal le está le está pegando duro o sea ellos construyeron cosas muy lindas la verdad porque habían hecho unos discos bien bonitos no la carrera de Ángela como cantante aunque ha hecho puro cover está muy padre tiene una voz increíble hay una hay un tiene un disco de boleros y canta exquisito tiene un disco de ranchero y canta exquisito es que tiene una voz muy padre en una de las últimas entrevistas que le han hecho a Alicia Villarreal le preguntan que a quien considera como pues una digna representante del regional y dice sin duda Ángel Aguilar tiene una voz educada tiene una voz bonita si es que te dije yo cuando la vimos en Monterrey en la arena Monterrey los fuimos a ver a los Aguilar y yo te decía que tiene una voz que se nota muy al nivel aunque cante música vernácula su voz le da la capacidad de cantar canciones de Adele o de cualquier cantante con estas voces privilegiadas en serio su voz le da tiene la capacidad es una mujer muy preparada Ángel Aguilar como cantante la vienen entrenando desde los 12 13 años es decir todos todos estos años ha tenido a los mejores maestros y llegó Nodalia la basura llega el enamoramiento es como cuando esto es muy parecido a lo que sucede en las casas de los que nos están viendo cuántas veces no has escuchado que dicen ay mi hijita se está preparando y está estudiando la carrera espero que no se tope un idiota y se case sí o no cuántos señores no piensan así Pepe Aguilar lo pensaba exacto y entonces aquí pasó aquí lamentablemente le sucedió a Ángel Aguilar y tal es así fíjense tal es así que Pepe estuvo tantos años moviendo todos los hilos posibles para allanarle el camino a Ángel Aguilar y hacerle un camino más sencillo y un camino de éxito que ahora hay una cantante que está saliendo a destapar cosas tremendas de tremendolandia no aseguran que Pepe Aguilar truncó la carrera de una promesa del regional mexicano por culpa de Ángela dice la nota y es que ahora están en una nueva controversia porque hay unos videos de Janet Valenzuela cantante y acordeonista que dio a conocer que una persona muy influyente del regional mexicano quiso parar su proyecto para que no triunfara varios de los usuarios en redes sociales señalan a Pepe Aguilar como el culpable cabe señalar que en ningún momento Janet da a conocer que la persona es Pepe pero con las señales y algunos datos que indicó durante el momento de la entrevista pues todo parece indicar que Janet Valenzuela fue truncada su carrera artística por Pepe Aguilar dice que la que la congelaron ¿no? pero como la contrató o le firmó en una disquera la congelaron este dice ella pensó que era paranoia pero después resulta paranoia paranoia y decía pero pues porque traía a su hija en el medio y porque también traía un proyecto similar entonces me mandaron congelar para posicionar el proyecto esto ocurre mucho en las disqueras en las disqueras en las televisoras en todos lados que contratan a alguien para congelarlo es decir que no trabaje ni en la disquera ni en ningún otro lado y que y favorecer a alguien más en este caso parece que fue Ángela Aguilar porque pare o sea cuando se parecen los proyectos sobre todo ¿no? y dices ok quiero que Ángela sea la la nueva estrella del regional mexicano y esta chavita que viene trae todo también para hacerlo pues vamos a congelarla ¿no? vamos a hacerle el camino lleno de piedras ahí en la que si no han podido congelar esa majo pues son familia ¿no? entonces habría un problema familiar con su hermano si ahí si a los trancazos pues ¿no? aparte trae la bendición de Doña Flor le pagó su disco la mitad de su primer disco ya sería mucho ¿no? bueno Jenny Rivera lo hizo con Lupillo y pues es no tener madre ¿no? ya cuando le pones piedras a tu hermano pues es que que ser humano eres si se lo hizo a Lupillo que esperaba a Alicia Villarreal y todas las demás y todas las demás ¿no? entonces Pepe Aguilar dos cosas una parece que él fue el que puso a Nodal a hacer ese en vivo parece que a él lo engañaron le lavaron le lavaron el cerebro y le dijeron que Casu no estaba con el corazón roto ¿no? y ahora pues obviamente más adelante lo vamos a hablar como están tratando de limpiar la imagen de Ángela pero ahorita le tocaba a Pepe Aguilar pero pues también al Pepe Aguilar como que tampoco a ver chaparro la veía hace un video y le dije mi hija no fue tu amante pues quedó peor nadie le creyó porque aparte no es muy articulado para hablar para la izquierda quédate derechito no vueltes para ninguna parte no y se veía que estaba leyendo se veía que tenía anotados los puntos que quería resaltar pero tampoco era como un cantinflas también no hablaba claramente y no era consisto y reparte culpas ustedes tienen la culpa desgraciados es que aparte tiene hasta una manera de comunicarse incorrecta porque a ver vamos a la lógica Cristian Nodal a ver aplícala el sentido común mijo si estás en tus redes sociales y se conectan en tus redes sociales son tus fans obviamente habrá gente que no lo sea pero principalmente son tus seguidores y entonces él las palabras que utilizaba eran como de reclamo es que ustedes no seas lentejo esos son tus fans di es que aquellas personas que nos critican háblalo como algo externo porque estás en tu en tu cuenta de TikTok ¿no? y ahí sí que no pueden decir o sea si se la tiró a los medios pues no porque pues ahí la opinión general está contra ellos exacto muchos medios los han defendido es que yo siempre lo digo cuando tienen estas crisis para eso hay profesionales para eso está un gordo que va así lo contratas ¿no? y le dices a ver ¿cómo le hacemos para que esto ya no nos pegue tanto? o sea ¿cómo vamos a hacer que Ángela y Nodal sean nuevamente muy queridos? ¿no? revísalo con un profesional de manejo de imagen no te avientes como el Borras porque el suegro que mide dos metros te está presionando ¿no? patín pues yo creo que ni con Gordoa ni con Flacoa ni con estoy agnotienos no si se puede si se puede ¿tú crees que sí? uy mijito bueno la carrera de la Trevi exacto yo no dudo que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz o sea Gloria Trevis se haya ido con alguien muy picudo profesional o en Estados Unidos o en México que le haya dicho ¿cómo? ¿para dónde apunta la chanca? oye que es Gloria Treviño ¿no? sí ahora que andábamos en Monterrey todo es Treviño que agencia Treviño gabarrotes Treviño farmacia Treviño todo es Treviño allá lo más común son los Garza y los Treviño sobre todo Nicolás ¿no? de los Garza y los Treviño ajá Treviño y los Garza son los apellidos como más comunes y los Apodaca los Apodaca sí Apodaca es un apellido ¿a poco? no sabía bueno es un lugar también de allá de Nuevo León este pero sí o sea creo que hay maneras hay maneras de que se asoren con René Franco dice por aquí sí lo voy a poner porque esto está gracioso eso está buena eso está muy buena ya ves que es todólogo es que yo siempre he dicho como alguien puede dar un curso puede dar un taller de lo que no es si me si me explico es decir tú no puedes decirle a la gente es como si un médico que no fuera médico quiere quiere dar consulta pues no puedes porque no lo eres ¿no? o sea entonces no puede ser que René y otras personas luego hagan canales o cursos de ay como tener un canal exitoso y tienen dos mil suscriptores no mijo pues espérate ¿no? o sea Coca-Cola o Pepsi dice Luisito Landero no ninguna ninguna el Alexi es bien coquero pero ¿por qué la pregunta? no más ah mira no más para romper el hielo ya estás como la princesa Susi ya metiendo temas que no van ¿cómo que no van? claro que van bueno vamos ahora con están en el chat van vamos con Daniel eh Bisoño pues lamentablemente lamentablemente Daniel Bisoño el día de ayer se iba a presentar en Ventaneando y pues eh en el estacionamiento ni siquiera llegó al foro en el estacionamiento de de Azteca se desvaneció terminó desmayado oh estuvo más grave de lo que dijeron ¿no? mucho más grave terminó desvaneciéndose le dio un lugar un lugar un dolor eh muy fuerte que pues lo llevó al desmayo y eh por eso no se presentó nosotros supimos que no se había presentado porque Pati Chapoy lo dijo no se va a presentar hoy Daniel tuvo un problema de salud pero esto lo llevó al hospital nuevamente al hospital Ángeles de la Ciudad de México nuevamente a hospitalizarlo nuevamente a ver qué es lo que estaba pasando y eh y bueno hay un medio de de paparaxi que dice que que Daniel fue obligado de cierta manera por Pati Chapoy eh para estar o sea que había una presión de te necesitamos necesitamos que regreses cuando vuelves ella lo desmintió le dijo yo le dije que no viniera ella dice que no pero hay gente cercana a Daniel que aseguran que es lo contrario que sí sí ahora yo la verdad con todo respeto con todo cariño yo la verdad es que ya en este caso yo no le creo nada a Pati Chapoy porque Pati Chapoy ha mentido muchas veces con el caso Bisoño o sea decían una cosa en otros lados se sabía la verdad y y a los meses confirmaban lo que se había dicho fuera de ventana ¿crees que pueda más el querer levantar el rating que le importe la salud de Bisoño? pues no sé no sé qué tan fría no sé qué tan calculadora sí tan calculadora y tan 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 pueda pueda ser pero no le creo del todo la verdad honestamente no le creo el caso es que pues Daniel otra vez con serios problemas obviamente en esta crisis en la que pues este trasplante al parecer como es una cosa tan delicada se hablaba de mínimo seis meses de volver a trabajar mínimo la familia al parecer según dicen en el medio paparazzi según dicen la familia de Daniel son los que más en contra están porque además parece que Daniel no necesita realmente volver a trabajar en este momento es decir económicamente es lo suficientemente solvente tiene los suficientes negocios ha sido un hombre administrado tiene negocios que le funcionan entre ellos la obra de teatro Lagunilla en mi barrio él es socio de esa obra de teatro y de otras producciones es decir no hay esta de si no voy a trabajar pues no voy a comer o se me van a ir mis ahorros no está pasando no está pasando porque él es un empresario entonces la familia por eso insiste en no no regreses ahora por parte de la familia hoy en la mañana vi otra partecita de esta entrevista que Alex Bisoño le da a un podcast yo les conté el viernes que en ese podcast de lo que más había llamado la atención también era que despotricó contra Edith Márquez contra Belinda y contra Dana Paola que me da risa porque mucha gente me etiquetó muchísima gente así como como si se quisieran desquitar conmigo no así con mira mira como es Edith Márquez y yo digo pues ella es ella no o sea yo no tengo por qué responder yo la admiro yo la admiro y la seguirías mirando no no me parece así pero era como un mira mira déjala de seguir desgraciado entonces bueno y entonces en esa misma entrevista ¿qué crees que dijo Alex Bisoño? ¿qué? que la culpa ahí te va literal aguas porque lo que voy a decir es literal lo que dijo y me pareció una bomba Alex Bisoño hermano de Daniel dice que su madre murió por culpa de los medios de comunicación y por culpa específicamente de ciertos canales de YouTube amo no creo por lo que dijo se refiere a chisme no like y principalmente porque habla de que compraban información parece ser según dice él investigó que los parqueros del de los del los del valet parking y todo esto del de los hospitales están coludidos con muchos fotógrafos y con muchos reporteros yo recuerdo que hubo fotos hasta del quirófano hubo de todo hubo de todo y que entonces por ejemplo le pasan una lana a los del valet parking y le dicen cuando venga un famoso tú mira pasas la info y órale traca y que también los médicos pasantes no los médicos ya ya establecidos los médicos a los médicos pasantes que tienen acceso a los expedientes en la computadora son los que imprimieron los los que daban información muy precisa la que no daba ventaneando claro este la que ventaneando ocultaba y entonces dice sacaban la información la imprimieron y se la daban y entonces cuando lo que sucede es que a la señora a la madre de daniel bisoño le ocultan que daniel está en el hospital y que está grave lo ocultan ahora yo digo también es que no manchen como vas a ocultar una cosa así siendo tan famoso era muy difícil tenerlo eso en secreto y como empieza a salir la información la señora se empieza a alterar y por eso es que culpa él a los medios el culpa a los medios porque la señora se entera por la prensa que daniel bisoño está grave en el hospital yo creo que aquí hay que reflexionar muy bien sobre estas declaraciones y hay que ser muy cuidadosos sí porque también la señora se iba a enterar de cualquier manera no y tienes que considerar una cosa cuál es el trabajo que veintitantos años ha hecho daniel hablar de eso hablar de la gente entonces lo único con lo que tú puedes contrastar y corresponder es con la transparencia con la verdad y si no había verdades y si no había transparencia tú cómo puedes culpar a la prensa perdónenme yo no creo que Chismen o Like sean los responsables de haber desvivido a la mamá de bisoño no perdón no está está pues digo está digo todavía tiene el dolor no hace ni un año pero yo creo que sí está equivocada la información la acusación es muy grave es que la acusación es muy grave entonces también a lo mejor si te pones a buscar en el historial de las notas de ventaneando pues también pudo haber sido al revés ellos podrían haber causado pues provocaron un divorcio no por ejemplo el de Joan Sebastián y Maribel una separación correcto y no y cuántas cosas no no habrá si le buscas claro pero aparte a ver cuando yo me acuerdo por ejemplo Leti Calderón culpaba a a Shanique Berman que casi se infarta su papá por una información este distorsionada en una revista sí pero pero la realidad es que Leti se andaba con Enrique Rocha o sea mentiras no había lo que se distorsionó fue de que se de que se embarazaba pero pero la relación sí existía y se la estaban ocultando ese era el problema había una mentira de por medio ¿no? yo de verdad creo que es durísimo el comentario de Alex Bisoño como tú lo acabas de decir se entiende que viene desde el dolor pero no me parece que 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 la responsabilidad total se la adjudiquen a chisme no like con todo respeto creo que no creo que por ahí no debería de ir y este entiendo su dolor o sea lo entiendo porque ya yo ya no tengo mamá y no tengo papá o sea yo sé lo que significa eso que se entienda que yo no estoy hablando desde la frivolidad yo entiendo ese dolor pero no puedes ir repartiendo culpas de esta manera tan grave ¿no? culpar a un canal y calificarlos de que esto que aquello y sobre todo porque como dices tú ¿dónde trabaja Daniel Bisoño? ajá y a qué se dedica exacto exactamente y pues entiendo que le quieres ocultar a la mamá pero también pues tarde o temprano se iba a dar cuenta si no era chisme no like iba a ser un diario o iba a ser el reforma o iba alguien lo iba a decir claro alguien lo iba a decir Elvia Corte hola Elvia muchas gracias por tu super chat saludos Alex Jesús Tomasito acá es una hora después estoy destanteada todavía nos dice ay mi Elvia la Ciudad de México mi Elvia acuérdate hora de la Ciudad de México es a la hora en que estamos todos los días sí para los que luego llegan a lo mejor y dicen ah caray pero como que ya transmitieron en realidad nosotros no hemos cambiado nuestro horario estamos basados en la una de la tarde de CDMX desde hace mucho tiempo sí lo que pasa es que aquí por ejemplo en la frontera se nos destantea la gente y en otros lugares los desmayos del Filip dice que contraten un public relacionista crisis manager dice hablamos de Ángel Aguilar Cristiano Dalí Pepe Aguilar a quien se lo están llevando entre las patas también porque esto afecta también la imagen de Pepe quieras o no también está en el paquete claro ponte viva ahí hay un área de oportunidad todos están en el hoyo sí pues sí hola desde Cancún nos dice Luz ¿por qué nunca me leen? ¿por qué no te había visto mi Luz? hola Luz discúlpame hola Luz gracias por vernos bueno recuerdo soledad tienes chisme desde Argentina a ver les dejo un dato el domingo Susana Jiménez contó que hace mucho tiempo se dio unos besos apasionados con Luis Miguel hola hola Susana ¿cómo así? bueno hace mucho ¿qué tanto? pues es que ese Luis Miguel así que es como el aventurero ¿no? como los chaparras gorditas divorciaditas como los marineros uno en cada puerta sí o sea ¿cuántas con cuántas mujeres se dice que ha tenido una noche dos noches o más tiempo pero ¿cuántas historias no hay? desde mi Erika Buenfil desde Erika Buenfil desde Erika Buenfil Lucía Méndez que ya le contestó Alejandra Ábalos la Erika Buenfil ¿qué dijo Erika Buenfil? ya que me supere que se vaya poco no sé qué y no sé cuándo bueno hay que poner el contexto pues que Alejandra Ábalos dice que Erika Buenfil y Laura Flores cuando eran jóvenes todas ellas en los ochentas Alejandra Ábalos se presentó en el patio y en una mesa estaban Erika Buenfil y Laura Flores gritándole gorda gorda desafinada gorda y aventándole cosas aventándole hielo de lo que estaban bebiendo entonces Erika Buenfil dice que no que eso nunca pasó y le preguntaron en un chacal y hoy dijo ya que me supere que la supere que supere que trae una canción con colágeno si está regresando a la cantada ¿no? porque ella solo sacó un disco en los ochentas mediados de los ochentas y pues está regresando y retomándolo el colágeno bueno ahora vamos con Ernestina Sodi oye has visto que hay varias imágenes ya de Thalía en la Ciudad de México Thalía se ha reunido con este con varias varios de sus fans ya ves que trae un disco navideño navideño muy padre me llamó la atención en una en una de las en una de las visitas que dio a un evento porque está una fan como conocida de ella y le dicen mira lo que te traje y como que le llevaba yo por lo que alcancé a ver era pan era pan de dulce y entonces yo digo ay o sea también Thalía no manches no me lo agarra se lo lleva y no le da ni un beso oye le das un besito a la persona le dices muchas gracias ándale no oye pues como que ah ya gracias y órale y se lo lleva el pan el pan ok era para ella pero pues un poquito de de encariñito a la manita no sé no como que aparte si la conoces de toda la vida y es una de tus fans más fieles es un poquito de atención no viene mal no una dosis de cariñito no cae mal yo tengo que ver ese video porque lo porque hasta se volteó se dio y se fue con el pan y el pan se lo pasó alguien más y se fue se emocionó con el pan creo que también lo que le molestó alguien le preguntó como sigue titi ah pues ahí pensó que le iban a le preguntó a otra persona pero que culpa tiene la del pan a ti que te lleven Garibaldis Jesús cuando te conozcan que te llevenle Garibaldis del globo si es lo suyo es lo que le emociona si los Garibaldis me gustan mucho si bueno pues Ernestina sigue también muy delicada ahora la que volvió a dar un mensaje pues es su hija que es Camila Sodin y Camila compartió detalles sobre la salud de su madre veo y siento su espíritu en inquebrantable dice la actriz y cantante Camila Sodin y es que pues Camila ha estado desde el día uno dice a pesar de todo Camila también ha percibido la fortaleza de Ernestina veo su resiliencia veo y siento su espíritu inquebrantable asimismo la actriz compartió que no está enfrentando esta prueba sola ya que siente el amor y apoyo de sus seres queridos el amor que he cosechado durante toda mi vida es mi sostén absoluto no entiendo esta situación pero no tengo que hacerlo solo la acompaño con toda mi presencia plantada en el amor y en el que la fe que ella siga enseña Antone entonces este pues si se notan en esas en esas palabras que no la está pasando nada bien claro su mamá está en una situación crítica en terapia intensiva intubada dijo Laura Zapata entonces pues verla así en esa situación no debe ser nada fácil sí pues un saludo a la familia Sodi por supuesto y que y que la recuperación de Ernestina venga no venga bien y que y que y que lo que venga sea una una recuperación rápida no porque también estos casos a veces ya dejan daños y ese es un problema no este oye por cierto estaba viendo hablando de la Zapata estaba viendo el capítulo 3 de villanas de telenovela ay que programa tan feo de veras tan feo que en lo que dicen es programa basura o sea quieres tú que se te vaya alguna neurona que que se te funda pues es que a ver primero oírlas no lo que dijo la Hispanic si estuvo lo de Thalía lo de Thalía que dijo pues que era una margina asalariada en un país de asalariados todos somos asalariados obviamente ella es una asalariada ella es una asalariada es que estoy tratando de acordarme que dijo dijo que era una asalariada que su carrera que su carrera realmente despegó porque antes era una asalariada que en lo que yo les decía el otro día pues me parece que la señora Gaby Spani que es envidiosa siempre está hablando mal de sus compañeras de Marlene de Lucero de ahora de Thalía o sea perdón para mí a mí Gaby me perdió hace mucho tiempo a mí me perdió hace mucho tiempo pues con lo de Thalía así se le fueron las cabras a su hermanito a su hermano el hermanito de Gaby yo le debo uno de mis únicos dos ataques de ansiedad que he tenido en mi vida se lo debo a él que sepa que uno de esos o sea cómo puede ser algo tan peligroso ¿no? la verdad sí entonces obviamente Thalía ni le va a responder te trae otros no va a perder el tiempo mayores no, no va a perder el tiempo pero bueno en el caso de este programa de verdad que es desagradable primero escucharla siempre decirse cosas horribles ¿no? tienen un lenguaje yo no sé cómo Laura Zapata se atreve todavía a venir a México a juzgar a Adrián Marcelo cuando su vocabulario y su comportamiento dentro del reality show es peor cinco veces peor que el de Adrián Marcelo porque primero ataca a su mismo género ¿no? se va contra sus compañeras contra las mujeres habla de cosas muy desagradables utiliza palabras con mucha es muy ordinaria en este reality show la verdad el comportamiento de Laura Zapata de Gabriela Spanik y de todas las que están ahí son ordinarias este rica famosa latina se quedan pequeñas con todo el comportamiento ¿no? todo el tiempo con este connotaciones sexuales todo el tiempo agarrando vibradores agarrando preservativos usados unas cosas muy desagradables sí te lo juro es una cosa espantosa el reality es una te digo que rica famosa latina se quedan pero años luz y ahí en el capítulo 3 las ponen a buscar para ganarse un premio de un viajecito que van a ir a hacer a no sé dónde y las ponen a buscar y entonces las señoras que además es tan desagradable porque ya ahora sí que siéntense señoras empiezan a buscar cosas gritando ofendiendo diciendo ay este y Colunga cómo la tiene ¿a poco? ay y lo dice Gaby Spanik ay pues yo me di unos besos con Colunga y compruebo que no es gay dices ¿es en serio? ¿se van a pasar a refinar a la farándula entera van a juzgar a la farándula entera estas señoras? entiendo que les pagaron muy buen dinero pues es que si no pero si no de qué hablan pues sí son villanas sí pero pero entonces acepta que acepta que eres ordinaria no vengas y juzgues y digas ay es que en la casa de los famosos pero yo estoy de otro nivel no señora no 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 usted no está en otro nivel y ese reality lo comprueba y el reality está cutre cutre ya me dieron ganas de verlo fíjate pues está bien velo de tanto que le velo y va a fundir varias neuronas a mucha gente porque ese programa está espantoso y no deja nada y es basura gracias más se me antojó voten por mí ¿por qué? ¿por Contreras? no, no pero tiene morbito ah claro está lleno de morbo lleno de episodios morbosos por supuesto ¿qué más? dice por aquí Ángel Malévolo Gaby Spanik no es la única que se ha quejado de Lucero ah también con Lucero tuvo bronca ¿no? también Susana Zabaleta y Pati Navidad incluso Pati Chapoy contó como mira feo a los niños del teletón ¡ámonos! Pati Chapoy no recordaba yo esa historia pero bueno acuérdense que la doña Lucero León tiene una rivalidad de muchos años con Pati Chapoy y Bisogno sí, sí, sí horrible morbosa sin arcas ¡ámonos! producer Contreras no, no soy Contreras pero lo dice de tanta cosa que sí, o sea al final este programa está hecho para eso para que alguien le genere para bien o para mal ver algo o no verlo ahora sí que hay cada quien toma una decisión ¿no? pero muchas veces me han dicho ay, me fui a ver la novela que tan padre criticabas tan chilo y resulta que no me gustó pero me fui por la pasión con la que se cuenta bueno y la que está bien padre vayan a verlos es mi placer culposo es el chaparrita ¿qué signo soy? Acuario mi Balbi Acuario y de los primeritos porque nací el 25 de de enero oye, por cierto hablando de cosas que sí yo les diría véanlo van a conmoverse van a llorar van a van a reflexionar y van a valorar muchas cosas porque a veces se nos olvida agradecer nuestra no se nos olvida agradecer que estamos hablando que podemos caminar o que podemos hacer alguna actividad vean el documental sobre este Christopher Reeves ah, el de Superman está padrísimo está en los cines lo que vi está padrísimo ah, diles se quedó dormido pero luego un día dice es que dice tú me juzgas mal siempre hablas de que me quedo dormido y no es cierto bueno, fuimos a ver el documental de Christopher Reeves y se quedó dormido me dormí es que está bien apachador bien adormecedor está está padrísimo el documental el documental está hecho por sus hijos y te va narrando como de de este actor tan exitoso estar en la cúspide de su carrera interpretando a Superman y lamentablemente tener un accidente en un caballo y un accidente que le imposibilita del resto de su vida para poder caminar te van contando la amistad que tenía con Robin Williams por ejemplo o sea que además pues ahora que hace años lo que pasó con Robin Williams que todos sabemos qué sucedió con él y cómo él decidió irse de este plano y cómo su vida también fue tan tan dolorosa al ver a su mejor amigo pasar por lo que pasó es que en en alguna parte que recuerdo dice una de las actrices que sale ahí que si Christopher Reeve no hubiera fallecido Robin Williams seguiría vivo ajá o sea era tanta su su hermandad sí una simbiosis este muy 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 bonita no una una relación así fraterna no de de amigos de hermanos por elección no eligieron ser hermanos les recuerdo estar en el mismo salón no en la escuela de la escuela de teatro y de actuación y y este y y bueno el documental te va platicando todo en ese proceso de al principio no dar ni nada de vida de este el pronóstico era nada no cuando se fue recuperando como fue recuperando cosas como mover los los dedos y los movió al último si no desde el principio hubo una parte en donde ya le fueron a comprar una silla en donde le pusieron su botoncito y él se movía con su o sea y le apretaba el botón y él movía la silla de ruedas es una es una gran historia en o sea hay una gran historia de amor conmovedora con su esposa su segunda esposa hay una gran historia de amor con su hermanito Robbie Williams y una gran historia de amor con sus hijos y entonces es de verdad un golpe al corazón yo lloré mucho la verdad lloré mucho es increíble como bueno aparte en la pantalla era Superman pero en la vida real hacía todos los deportes más extremos y como una persona tan arriesgada y tan hiperactiva y tan activa y tan no saber estarse quieta le pasó eso o sea de moverse a estar en la quietud total solo mover los ojos bueno pero aún así todo lo que consiguió después ayudar a hacer una fundación hacer películas cuántas personas no se crearon leyes gracias a él y cuántas personas no se han beneficiado después del legado que él dejó se llama Superman la historia de Christopher Reeve está pues en todos los cines está en todos los cines del país vale muchísimo la pena quieren quieren es que es es el cine que y sobre todo los documentales siempre generan mucha conciencia y te estrujan te estrujan de cierta manera no esa es la misión de un documental primordialmente no porque pues para algo es una historia de la vida real yo de verdad se los recomiendo muchísimo vayan vean lloren reflexionen y si sales no se duerman y no se duerman como Jesús por favor traía sueño siempre vas con sueño al cine tú bueno ahora vamos con Ninel Conde Ninel Conde le respondió a la Guzmán órale Ninel Conde le responde a las acusaciones que hizo Alejandra Guzmán sobre que se había quedado con parte del dinero que le había robado Larry Ramos el mes pasado vimos estas declaraciones donde dijo que el karma la iba a alcanzar se burló de sus cirugías se burló de toda ella de toda Ninel y pues sobre estas declaraciones Ninel Conde que ahorita por cierto anda muy presente en las redes sociales contestó contestó a esto dijo no me gusta engancharme con temas con controversias con dimes y diretes pero si ella tiene valga la redundancia alguna controversia que la presente ante las autoridades y si no son declaraciones infundadas yo creo que merecen una disculpa poco después Ninel dijo que comprende por lo que pasa Alejandra y hasta pidió al público ser más empático bueno yo entiendo su condición y también como sociedad debemos apoyar este tipo de condiciones de ella y de todas las personas que tengan esa vulnerabilidad yo creo que se refiere al alcoholismo porque pues que más y mira pues la verdad es que Ninel lo dice muy bien o sea como siempre lo hemos dicho no se puede estar litigando en los medios si Alejandra Guzmán tiene un reclamo y considera que Ninel Conde tiene su dinero pues denúnciala ¿no? claro de las autoridades porque como tienes la certeza Ninel Conde nunca ha parado de trabajar o sea Ninel Conde nunca ha sido dependiente de sus parejas la hemos visto que no ha parado o sea no hay con que Ninel ya se tomó un año sabático no ha existido eso o sea que si ella tiene lana también es porque trabaja muchísimo esta mujer ¿no? por cierto fíjense que está padre lo que hace Ninel en TikTok porque un poco quita mitos sobre estas mujeres esculturales ¿no? respecto a que todo el tiempo se están cuidando ¿no? también se dan ciertos placeres alimenticios ¿no? pero también te enseña cómo puedes ser disciplinado en un ritmo de trabajo como el que tiene ella entonces por ejemplo ella te enseña y te dice mira ahorita traigo mi loncherita que me la compré en Amazon y entonces aquí traigo mis tortillitas pero mi topper con mi pollito pero mi ensalarita y entonces te muestra y te dice la vida puede ser así ¿no? y te puedes adaptar dice porque si andas muerto de hambre por toda la vida por la calle vas a comer la comida más chatarra del planeta claro la prevención o sea planear lo que vas a comer durante el día es la clave de comer bien y luego te dice porque luego te agarran las prisas y comes lo primero que te encuentras y luego dice por ejemplo o sea para los que van a hacer gimnasio durísimo ella toma café de pre-work o sea toma pre-work café 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 la cafeína es la que le da entonces ella te va dando como sus tips está bien padre síganla ahí en el tiktok la verdad y cae re bien a mí me cae muy bien en el condes la neta la neta dinet 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 y cada vez estoy como lupita de mentiras oye tenemos encuesta claro que tenemos encuesta verás el nuevo programa de Maca Carriedo dice la encuesta de hoy no me interesa dice el 87% sí dice el 13% ay por los guarachitos del niño ay Dios mío bueno pues les cuento resulta que Maca Carriedo que ayer les platicábamos que nos la topamos en bueno no nos la topamos en sí porque estábamos a otras en otra fila pero ella estaba en la en el escenario GNP en Monterrey este fin de semana apoyando en lo que era la primeritita fila apoyando a su pareja a Paola se los contamos ayer y entonces resulta que Maca ya salió a responder en diversas entrevistas sobre esta separación laboral que tiene con Adela Micha y que me parece además muy interesante porque el otro día viendo a a este a Adela Micha en su canal y escuchando una entrevista que le hizo a Marco Antonio Regil Adela Micha decía cuando entender cuando saber que alguien que está en tu equipo tiene que crecer y se tiene que ir para crecer y tiene que evolucionar Adela yo siento que le dolió mucho la partida de Maca que consideraba que era pues su segunda de a bordo y es muy difícil cuando tu segundo de a bordo se va cuando tu mano derecha dice yo ya me voy porque quiero hacer otras cosas es complicado en cualquier trabajo y en cualquier rubro yo creo que una persona un médico que encuentra una gran recepcionista que le lleva su agenda increíble el día que la recepcionista se quiere ir el médico dice pero ¿por qué te vas? ¿no? y así podemos ir por cada empleo el caso es que Maca contesta y dice he trabajado lo suficiente para tener mi propio espacio esto a través de una entrevista con la revista TV Notas dice cuando publican una nota sin sustento sin rigor periodístico pasa que estoy bien sé que es falso no sé cuál sea la sorpresa se anunció como se anuncia un proyecto nuevo las cosas así son completamente positivas siempre estrenar un espacio y llegar a más personas es una sorpresa pero he trabajado lo suficiente y esta es la declaración importante de Maca Carriado he trabajado lo suficiente para merecer un espacio propio no es que tenga la inquietud llevo muchos años trabajando desde el 2010 estoy en los medios las cosas se dieron el momento llegó y lo acepté así como se ofrecen muchísimos a otros profesionales ¿cómo fue la despedida con Adela Micha? le preguntan lo que haya sucedido en esa plática me lo guardo con el respeto y el cariño que le tengo a Adela eso significa que la plática no fue linda ¿no? claro si hubiera sido cordial pues se hubiera despedido de todo el mundo dice si ella decidió que no es compatible con su proyecto lo respeto como he respetado sus decisiones y ella las mía siempre mi último día fue normal no teníamos pensado que fuera el último pero las cosas pasaron así pues es un poco la historia ahora porque dejaron de seguirse como de Atala ¿no? porque dejaron de seguirse en las redes quiere decir que esta última conversación donde ella le dice yo me quiero ir porque quiero irme al heraldo pues termina siendo una fractura claro si hubiera sido vete Maca y Satanamigas como siempre no se dejan de seguir se presenta en el último programa y dice ya me voy muchas gracias Adela te doy un besito gracias por todo bye bye pues que yéndonos más al fondo si revisas podría haber seguido trabajando en las dos cosas o sea porque el horario que tiene en radio yo la he estado siguiendo en Instagram y el horario que tiene Maca Carriedo en radio no interfiere con el programa de la mañana de Adela el vespertino y cuando o sea Nacho Lozano por ejemplo Nacho está en Radio Chilango está en Imagen ¿no? en algún momento estuvo en la casa de los famosos en Telemundo es decir si el tiempo te da si la vida te da puedes hacerlo el problema es que cuando los jefes no lo permiten ahí es la bronca entonces no sabemos si Maca le manejó la opción de voy a estar en las tardes en el heraldo pero sigo aquí y Adela no quiso como no hay una explicación de esa conversación no lo sabemos ¿no? ¿qué sucedió? solo ellas lo saben ahora yo recuerdo Adela había trabajado en ese medio tal vez las cosas no terminaron del todo bien y ella considera que volver al heraldo a Maca sola es una traición también puede considerarse desde su punto de vista de esa manera porque trabajaron las dos en conjunto en el heraldo y ahora Maca regresa al heraldo regresando y la otra sola ajá o también está un poco el tema como lo que pasó con Atala y Pati enterarte por bocas ajenas o sea que te llegan y te digan oye Maca ya va a trabajar en el heraldo y tú no lo sepas y tú eres la persona con la que más trabaja tampoco era dueña de Maca o sea también ¿no? pero a lo mejor le pasó lo mismo como cuando le hablaron a Pati sí 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 o sea le hablaron a Pati que se enteró por otros medios menos por el que debía o sea por la por Atala primero se enteró por un ejecutivo de Televisa esto a mí me lo contó una amiga de Pati ella se entera por un ejecutivo de Televisa un ejecutivo le habla y le dice Pati Atala ya no trabaja contigo le dice pues sí pues ya está ahorita sentada en ventana y ando ¿no? sí pero la vieron en Televisa pues es que acá anda pidiendo una oportunidad y luego vino que René Franco lo dice en su programa La Taquilla ¿no? de vieron a Atala en Televisa claro pues parece que ya tiene reemplazo dice Ana María Alvarado Anita Alvarado que Adela Micha está contemplando a a Distuñón ¿a poco? sí órale bueno ¿será? como que pero a ver los perfiles son muy diferentes según yo no quiero ser intriguoso pero según yo Piqué Adela y Gustavo no se llevan uy estaría pasando lo mismo que Maca y el Heraldo no Adis Tuñor pero aparte los perfiles son como muy distintos sí porque Adis toda la vida toda la vida se ha dedicado al espectáculo y Adela ya tiene alguien que hable de espectáculo que es Fausto Ponce ajá y el perfil de Maca era más como político cultura pop o sea el acontecer diario del mundo sí porque Maca fue hasta la hasta la toma de de protesta de de Claudia Maca está muy empapada en los temas políticos entonces Adis no creo es que nunca la he visto no ha oído hablar de política por ejemplo sí aquí hemos criticado que no nos a mí no me encanta el trabajo de Maca y yo siento que a mí no me encanta porque abrió demasiado el abanico o sea Maca ha hablado de autos en un programa de autos de espectáculos de parádula de política pero de todo quién eres Maca exacto por eso a mí yo no conecto con el trabajo de Maca y esa es esa es mi mi razón no no es ni porque me caiga mal pero en los últimos años sí se ha dedicado sobre todo en la saga a hablar de política política como que encontró su nicho su lugar y entonces ahí se está dirigiendo sí ya Distuño no tiene nada que ver ahí ay no sé mi Anita no no habrá este cómo se dice alucinado no lo habrá soñado no sé es que luego uno sueña cada cosa no y que cree que es realidad porque yo no la yo no yo no la ubico a Distuñón por estas razones que acabamos de decir y por la por la no relación que tienen Adela Michi Gustavo Adolfo Impante como porque vas a tener a alguien que te va a generar desconfianza aparte tiene el trabajo de Adis como que sí es muy absorbente ¿no? en imagen sí debe dedicarle varias horas sí 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 porque a veces se ve que es una es muy 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 ñoña muy nerd perfeccionista muy nerd ¿no? se ve que se enfoca y que y eso eso lleva tiempo entonces ¿de dónde sacaría la información? no sé y aparte vuelvo al punto o sea Adela Michi es tan cuidadosa a quien contrata ajá que yo no creo que a ella le genere confianza tener en su equipo alguien que es la mano derecha de Gustavo aparte dicen como que no paga muy bien ¿no? entonces Adis debe estar acostumbrado a un sueldo pues si mi Adis ha trabajado en el gordo y la flaca pero no es titular en imagen en un programa estrella entonces debe ganar muy bien dos pesos no gana ¿no? ni tres ni cinco debe ganar bastante bien y obviamente la paisana yo creo que si lo si como lo digo es tan enfocada que podría hacerlo la paisana porque es porque es una mujer muy profesional pero no es su rubro no Ton sí sí bueno así que no se lo pierdan eso va a pasar en unos minutos oigan vamos a hablar de Galamontes ¿no? o sea Galamontes este pues ha cometido varios errores después de su salida de la casa de los famosos varias decisiones como muy extrañas esta gira que está haciendo por el interior de la república donde se presenta en varios lugares pues no no lugares digamos en tan buenas condiciones digamos de alguna manera no son lugares aptos para una figura televisiva es decir nos brinca un poco los lugares porque no son lugares así donde uno espera ver a su actriz de telenovelas yo pongo el ejemplo por ejemplo de una Angelique yo pongo ese ejemplo si la hemos visto en lugares así como tan populares la verdad es que no como que siento que cuidan mucho sus carreras en donde se presentan en donde están con quien trabajan es decir creo que por ejemplo el teatro da mucho más prestigio que lo que está haciendo Gala y entonces al momento de ir a estos lugares la señora presidenta la que iba a hacer exacto este y entonces al tomar esas decisiones pues se está arriesgando muchas cosas ejemplo en Guadalajara Guadalajara tuvo problemas en un antro en el cabaret VIP y terminó sacando a una persona del público ¿no? pero no solo eso sino que ahora se destapa que también tuvo como ahí como un altercado con la la mamá del dueño del cabaret VIP que según lo que cuentan llega Gala como con estas ínfulas de pues soy Gala Montes háganse a un lado todos y entonces empiezan a sacar a todo mundo del camerino y de los alrededores del espacio obviamente son espacios muy pequeños porque pues son son antros que no son enormes ¿no? y entonces había en en una esquina pues una señora ahí sentada que siempre está esa señora ahí sentada porque es la mamá del dueño y que entonces Gala le le hace el feo y la y la manda a sacar o sea dice ¿por qué está esa señora ahí? quítenla porque hazme favor y entonces que la señora pues si se puso brava si se puso brava porque dijo ¿cómo está chancluda? me va a venir a taconear a mi casa a mi casa al lugar de mi hijo o sea donde yo estoy todos los días por eso también hubo safarrancho allá en Guadalajara ¿no? sí fueron varios safarranchos ¿no? el fin de semana fueron ese safarrancho fue en Guadalajara y luego en Monterrey también cuando le tocaba estar en una firma de de autógrafos y de y tomarse fotos y este rollo pues se fue se fue rápido no cumplió con el compromiso y hasta sus propias compañeras la criticaron la patas ¿no? este Paola Suárez Paola Suárez es la pata Paola Suárez ajá eso Suárez eso Suárez eso Suárez así le dicen ahorita eso Suárez es que se parece al payaso ok y entonces ahí ella la balconeó si dijo si dijo es que como como que le pasa en la cuarta foto si te pagaron una larga fila de personas para tomarse la foto y tú te vas como o sea estamos viendo que hay un problema en el manejo de de Galamontes definitivamente tú lo comentabas afuera del aire tal vez el error es ok ya la representó por muchos años su mamá familia y al momento de que se vuelve independiente gran error porque se va a otro integrante de la familia y creo que en ese sentido es muy complicado que esas personas puedan ponerlos en su lugar es decir cuando es un manager ajeno a tu familia te va a decir oye la estás regando esto es un negocio y aquí nos estás afectando porque te pagaron por esto ya la conozco se va a ofender no me va a hablar en una semana cuando le digo se pone así se pone así mejor no le digo nada sí porque entonces la relación es este 360 o sea abarca familia abarca trabajo abarca todo es decir te peleas con esa persona te vas a pelear en todos los aspectos y entonces qué complicado es qué difícil pero qué mala decisión Guillermo Pouz lo digo estaba oyendo precisamente ayer un podcast de un financiero Maurice Dieck que entrevistó a Guillermo Pouz y Guillermo Pouz dice que carreras se han terminado precisamente por eso porque los famosos porque el famoso necesita a un contador necesita un abogado y necesita a un analista financiero y recomienda que no sea pero por ningún motivo un familiar porque carreras se han pagado se han acabado es que la mayoría de los famosos que han tenido problemas serios ha sido porque sus managers son o sus parejas ejemplo Lupita D'Alessio en finales de los 80's principios de los 90's fue a dar a la cárcel porque quien no pagó impuestos era su marido ajá ella dándole toda la confianza al marido le depositó en él todo si si era Sabú y resulta que que Sabú no paga y que Sabú la manda a la cárcel sin o sea imagínate nada más y por qué no pagaste pues Sabú Sabú y él se quedó con toda la lana pues pues sí porque a dónde iba a parar lo que tenía que pagar ¿no? vamos a parar dijo el Buki y paró pero en Santa Barta y así pasa mucho entonces pasa muchísimo o sea pocos famosos han logrado tener carreras exitosas con su familia al lado y y bueno pues en este caso Gala Montes creo yo que su gran error es que la Beba la represente porque no porque no la está poniendo en cintura al contrario se une ajá al despapalle que trae Gala pero Gala trae un despapalle yo creo que la la Beba Montes pues también está aprendiendo sobre la marcha ajá porque antes era la mamá la que la representaba y la Beba pues no sé qué hacía pero pues aparte está muy joven como para tener tanta experiencia sí no trae experiencia y sobre todo eso que se une a la fiesta que trae Gala se une al despapalle de Gala es decir no pone reglas no pone límites y ahí está el problema porque entonces Gala está haciendo lo que le da la regalada gana ¿no? ajá y bueno vamos a ver cómo le va a ver cómo le va en un tiempo en un tiempo no muy lejano veremos cuáles son los resultados bueno dice Juanito la Beba en puro antrucho le consigue se presente pues es que yo no le diría antrucho son lugares honorables de trabajo ¿no? pero pues sí como dices tú muy populares ofreciendo una obra de teatro que la iba a encumbrar más que es que lo que lo que siento es que hay un dicho que dice no vendas tu reputación por dinero a corto plazo pues se lo pasó por el arco del triunfo es que el prestigio no lo va a conseguir en esos antros no, no, no ahí no va a conseguir prestigio y entonces no va de acuerdo a lo que se supone que iba a encaminar esa carrera esto es una es una vuelta de tuerca es decir a esos lugares regularmente va gente que son mediáticos por ejemplo las perdidas las perdidas este todo este tipo de personajes que están acostumbradas a ese mundo primero saben cómo manejarse saben cómo resolver saben cómo manejar a la gente porque la gente se pone muy pesada yo creo que por eso Gala también se fue en Monterrey dicen que no aguantó la presión dice las patas o la como dices tú la eso de la gente como que se estaba poniendo muy efusiva y entonces pues necesitan también tener la experiencia de una Wendy o de una Paola o de una Kimberly para decirle para resolverlo para y entonces ella lo que hace es un berrinche y dice ya me voy ¿no? ¿por qué? porque no estás en el lugar en el que te corresponde no estás en el lugar en el que tú en el que es tu ambiente estás en un lugar en el que quieres sacar solo dinero pero el ambiente es rudo el ambiente está pesado ¿no? ¿hasta cuándo Gala? ¿hasta cuándo? dice Ícaro ¿hasta cuándo va a pasar? ¿hasta cuándo? va a pasar luego también pues le critican mucho la canción y pues obviamente no le gusta y también por eso mandó sacar a un chavo en Guadalajara sí y se pone bien brava también en eso ¿no? pues sí pues es que es objeto de crítica a ti cuando te dicen no me gusta tu canción ah pues bueno chilo pues entonces oye sigue tu camino pues sí pero no le dicen que yo me ponga a pelear con todos no no acabo no acabo porque quieren la gente quiere pelear como cantas la gente quiere pelear ¿no? entonces yo yo lo que hago es hacer lo que quiero hacer o no le gusta su canción se vale exacto también se vale o sea como yo lo que les digo es pues nadie te está obligando exacto hay muchos canales exacto y la canción la puedes oír si quieres y si no pues no no va a pasar nada pero es como de ay ¿no? está fea la canción dicen por aquí la de hasta cuándo va a pasar sí pero es que al parecer ella explica que la pista no además no tenía nada que ver o sea esa pista era de otra rola sacado una canción bonita una canción romántica una canción normal pues nadie estaría hablando de la canción entonces yo también a veces digo ay lo sacan para que todo el mundo esté hablando pues sí y se volvió mega viral aparte a ver la música hoy hoy por hoy la música es bien complicado porque hay letras espantosas o sea perdóname o sea esta letra para mi gusto no es como la de las de Danny Flow la de martillazo en el eso sí no hay otras que sí fíjate no digo tampoco no me digas que lo que acabas esa letra está horrible martillazo en tu parte no pero por ejemplo el otro estaba oyendo a Chumel Torres contar que estaba en un evento de los Spotify y entonces en ese evento de repente empieza a cantar este Danny Flow esta canción que les digo y entonces Chumel estaba en la misma mesa porque son muy amigos de Leonel García de Sin Bandera sí y volteé y le dice oye gracias gracias porque en mi adolescencia pude cantar canciones tan bellas como las que tú haces o sea no me gustaría ser de esta generación para estar cantando esto ¿quién le dijo a quién? Chumel a Leonel García ah no pues entonces tiene razón o sea va a estar en el auditorio el 12 de abril día de la virgen ¿a poco el 12 de abril es el día de la virgen? sí 12 de diciembre 12 de abril sí ¿y por qué dijiste de abril? entonces y entonces Chumel le este le dice ¿no? o sea mejor cantar entra en mi vida kilómetros a estas canciones con las que muchos sí crecimos ¿no? dice que estar oyendo esta porquería de canción o sea perdón porque es una porquería de canción es una cosa muy fea además eso es horrible y le dio las gracias a Leonel entonces le dice no gracias gracias porque tú entonces lo que decía Chumel decía pues es que le dicen Ruco ¿no? porque creo que ahorita tiene 41 ¿a quién? a Chumel y entonces le dice dice este Chumel dice bueno al menos este no no quiero ser de esta nueva generación oyendo esa música etcétera ¿no? o sea me no quieres no eres aunque quieras no eres no no pero dice no me gustaría ser no me gustaría ser de esta generación a nivel musical estamos hablando ¿no? en la cuestión de gustos musicales actualmente ¿no? el corrido tumbado con Natanael etcétera todos estos que están de moda peso pluma y todos estos personajes y fíjate que el corrido tumbado ahora que lo vimos con Alicia Machado qué bonito se oye ¿cuál hoy andas? Alicia Alicia ¿por qué dijiste Machado? andas muy malo y tómate un papel sigas salvo porque en menos de 10 minutos esto está muy horrible no este Alicia Villarreal cantó corrido tumbado en Monterrey ¿no? y este es que no es el género es como se canta es como se canta es como se canta y las letras es que la música está muy padre los instrumentos y todo pero ya que salen con que si tengo una troca de no sé cuántos millones exacto o no deja tú la troca el tema favorito de los corridos tumbados son las sustancias el consumir sustancias esa es la principal y mira Alejandro Sanz el otro día decía con Roberto Martínez en el podcast de Creativo algo muy cierto música basura siempre ha existido eso siempre todas las todas las décadas tienen música basura pero también están estos personajes que no siguen modas y que hacen arte como el señor Alejandro Sanz Alejandro Sanz hace arte desde el día uno hasta este día el otro día estaba creo que fue en esa entrevista que estaba contando porque yo vi varias de esas no sé si fue en esa que por ejemplo en su disquera un día le dijeron que no que no contara que le gustaba el género flamenco que porque era poco popular para los jóvenes en esa época y que también cambiara su acento porque era muy marcado y entonces en respuesta con esta rebeldía que tienen a veces los artistas en respuesta hace corazón partío que tiene flamenco y partío bien local exacto y entonces y se convierte en el gran clásico de su carrera es cuando conectas cuando eres auténtico también por ejemplo Cristina Saralegui contó en una entrevista o en muchas entrevistas pero yo nada más la vi en una de que cuando empezaba en la televisión en Univision le decían que hablara que no hablara como cubana como cubana porque pues no la iba a hacer y entonces ella como que al principio dijo bueno pues entonces como hablo como es neutral y entonces se puso dijo pues no si Raúl Velasco habla como mexicano Don Francisco habla como chileno yo porque tengo que cambiar mi acento claro y lo dejó y pues bueno el resto es historia la espontaneidad y la autenticidad son un cheque al portador es como conectas con la audiencia no hay otra manera no hay otra manera de qué pasa conmigo no sé hasta cuándo va a pasar no es que aquí me están diciendo qué está pasando contigo estás en ácido de cual fumaste de cual fumaste bueno oigan más adelante les tengo una gran exclusiva que va a arder troya con lo que voy a contar de Televisa dijiste ahorita ahorita ya dijiste más adelante ya lo estás como sacando el parche más adelante ahorita se van a enterar ahorita se van a enterar porque está tremendo ¿con qué letra empieza? con la letra D de despedidos ah carate a poco bueno y el programa ¿con qué letra empieza? Cristian Nodal resulta que Cristian Nodal nos sigue dando mucho de qué hablar ayer estaba viendo el programa que hace Adrián Salama este psicólogo psiquiatra creo ¿no? psicólogo psiquiatra este que es muy interesante lo que lo que plantea porque ha estado analizando los las diferentes videos ¿no? analizó a Ángela Aguilar cuando la entrevista cuando la entrevista que dio a ABC analizó a Casu en su entrevista que los puso en evidencia ¿no? y también por supuesto este en vivo que hizo Nodal donde trata de excusarse ¿no? y trata de justificar sus actos pero termina peor ¿no? y entonces es increíble a mí me encanta los videos de Adrián Salama porque me parece que son muy honestos es un es un tipo muy contundente muy claro muy canijo si se dio a conocer bueno saltó a la fama pero ya tenía mucho tiempo con lo de Frida Sofía si ahí fue donde todo el mundo volteó a verlo ah caray ahí como que estalló su canal ¿no? si como que dijo dijimos no no pues este tipo le gira exacto es muy inteligente es muy audaz en lo que dice y muy transparente y entonces la verdad es que al momento de analizar tiene muchos puntos muy exactos y claros de lo que está pasando con Nodal habla de la expresión no verbal por ejemplo de cómo se cómo están sus manos cómo está su cuerpo cómo se ve desesperado en algún momento del en vivo como de ya quiero terminar ya me quiero callar ya quiero salir de esto maldito Pepe en cual me metiste pues sí porque o sea es increíble porque siento que él no estaba ni con las bases de hablar ni con la verdad pues es que si es cierto que lo que lo obligó Pepe pues como lo lo aventó al ruedo sin sí sí porque hasta Pepe Aguilar estaba en el en vivo en el entre el público ya ves que aparece fulano de tal él se unió Pepe Aguilar estaba en ese en vivo revisando que dijera lo que le había dicho que dijera sobre todo lo que yo creo que a Pepe le interesa es limpiar a Ángela y sacarla de la ecuación ajá decir Ángela aquí no aquí no figura ese es un problema que tienes que resolver tú seguramente es lo que le dice resuélvelo no porque tú eres el que estaba casado tú eres el que tiene una hija esa es tu ex mujer ajá resuélvelo tú y aparte explícanos y explícame si es verdad que le pusiste que se andaban pues exacto entonces en este análisis que hace Adrián Salama pues le da con todo a Cristian Nodal no este obviamente va señalando como cuando por ejemplo dice ay no hubo infidelidad pero asienta con la cabeza a ver hazlo o sea en el video Cristian Nodal dice no no hubo infidelidad y está diciendo que sí no hubo infidelidad entonces es como no hubo infidelidad y se agarra la frente y de hecho sí hay momentos donde le hace así no estoy diciendo mentiras y se agarra la nariz ajá y toda su su este todo su cuerpo como lo avienta como hay momentos que hasta avienta cosas se ve que está enojado o sea de verdad es que es un chavo de 25 años si yo me ubico y me voy a ver a los 25 años era un moco o sea inmaduro este que cometí muchos errores y lo que pasa es que Cristian Nodal pues es un es una figura pública pero eso no le quita la inexperiencia y la inmadurez y más si lo están obligando bueno sí y además pues no no es articulado como además era en vivo en vivo todavía se genera otro tipo de de error que si es grabado y editado es un video muy desafortunado de Cristian Nodal fíjate ojalá y le quiten el celular también Guillermo Pouz en este podcast que estoy viendo volviendo Guillermo Pouz el abogado de las estrellas es ese pues como se llaman de esto de Cris manejo de crisis manejo de crisis entonces le pregunta Maurice que como le hace entonces lo primero que dice es cuando alguien la riega cuando un famoso la riega que no de la cara que sea otra persona ok y lo dice Guillermo Pouz entonces en este caso pues está rompiendo la regla y así le fue ah porque dice si va el que la regó habla pues todo el mundo lo va a atacar pues sí lo que está pasando con Cristian Nodal aparte por ejemplo revisa a un Luis Miguel Luis Miguel cuántas veces no la habrá regado pero el asunto está en que Luis Miguel nunca da la cara de nada y entonces el chisme no se hace tan grande no precisamente porque no hay de dónde rascarle él no va y se hunde solito y dice tonterías no este el que es que dijo muchas tonterías Nodal como por ejemplo el decir que por mensaje le había comunicado que Ángela era su nueva pareja o sea desde ahí no desde ahí te habla es que todos lo han regado también Pepe diciendo ay pues se conocen desde chiquillos luego Ángela no pues esta relación empezó antes y luego dice que no le rompió el corazón no había necesidad de esa declaración que desató la respuesta de Kazoo exacto y luego dicen es que hay puros adultos involucrados y la hija la hija tenía apenas cinco meses cuando ellos se separan quien es el culpable del escándalo dice la encuesta de hoy Nodal o Ángela o los dos y va ganando los dos 68% yo pensé que iba a ganar Nodal pero es que la gente realmente los pone en combo a los dos y el segundo lugar quién es ah espérate es que me salió un poquito no sé por qué pero el segundo lugar va ganando Nodal con el 22% y al último Ángela con el 10 muy bien entonces la gente considera que los dos son los culpables en esta historia y pues mira la historia se ha complicado mucho ahora hay la supuesta amante de Christian Nodal de la que hemos estado hablando durante varios días y que parecía como fake el asunto parecía falso pues ahora esta misma chica está amenazando con si mostrar más pruebas parece que si hay imágenes yo al menos vi una fotografía que no parece fotomontaje no parece fotomontaje aunque yo no sé con qué tanta cercanía él se toma fotos con sus fans pero pues es que parece que Christian Nodal ha sido un chico bastante libre y bastante coqueto no es que mira yo creo que se entiende que a la edad que tiene y la inmadurez que tiene obviamente le llegan mujeres coquetas y él dice órale va el asunto está en que siempre ha estado en pareja y siempre ha tenido relaciones supuestamente serias empezó en la farándula porque podría estar este podría estar en una posición de decir bueno yo quiero darle vuelo a la hilacha estoy soltero y seré muy muy libre y no hay problema el asunto es que o hasta una hija o con con arreglos ah también con acuerdos como decía Cuquita no el Cuquita Cuquita la esposa de Vicente Fernández que no le importaba lo que hacía de la puerta para afuera pues era Vicente Fernández podría hacer lo que quisiera sí pues en este caso esta chica parece que va a sacar más información de estas supuestas imágenes para confirmar que la relación con Cristian Nodal es verdadera y por otro lado también Pepe Aguilar en un concierto que dio este fin de semana estaba hablando del tema dijo en el concierto las penas con pan son menos y ahora que hay pan de muerto hay que aprovechar a quien aquí presente se le ha casado una hija es como un sentimiento medio raro de pronto quien me sigue en redes sociales de los aquí presentes en la madre entonces saben todo el chisme entonces ya que le hacemos dijo Pepe Aguilar o sea Pepe Aguilar dice está con un sentimiento extraño yo digo que no solamente porque se le casó una hija sino porque la hija se casó en medio de un huracán de un escándalo sí el huracán está tremendo así que así están las cosas como la ves dice María Elena ya dejen de disculparlos por la edad que cuando tenga 40 será igual pues pues sí no tiene nada que ver la edad pero pues en este caso él es joven entonces sí y sobre todo porque la fama le llegó de manera repentina es decir él no fue un proceso en el que se fue acostumbrando al reconocimiento público él saca una canción que se llama Dios Amor y en esa canción se convierte en un fenómeno musical entonces cuando las cosas te llegan así yo creo que sí importa la edad no es justificación pero importa para dar un contexto Alicia Villarreal por ejemplo que consiguió este fama consiguió mucha fama muy joven también acepta ¿no? acepta que a través de la este de la fama tan repentina pues le fue complicado me moviste la iluminación ¿en serio? sí para que ahorita no la muevas por la ventana por la por la ventana ah bueno este y entonces vuelvo al punto Alicia Villarreal lo dijo o sea la fama que le llega a ellos como chavitos si los descoloca y hoy que es una señora de 52 53 años las cosas las mira de diferente manera hoy lo asume de distinta forma entonces yo quiero creer que eso va a pasar con Cristian Nodal seguramente en un momento dado llegará este entendimiento hoy Cristian Nodal por ejemplo considera a la prensa como un enemigo y eso mismo le pasaba a Alicia Villarreal Alicia Villarreal se peleaba con la prensa espantoso pregúntenle a la chicuela horrible y ahora los maneja y hoy es una maestra para manejar a la prensa hoy habla con la prensa con una gran madurez no la madurez si llega con los años perdón si llegan no podemos pedirle a alguien de 25 con una fama inesperada que llegó a los 17 que sea totalmente coherente y maduro no y también las tácticas de cómo manejan su carrera hablabas de Luis Miguel hace ratito pues cuando empezó cuando tenía 20 17 15 18 no era tan cerrado y tan hermético como es ahora daba muchas entrevistas andaba en todos lados pero llegó un momento en que dijo pues no me voy a hacer misterioso sí porque las mismas entrevistas lo llegaban a poner en una posición muy incómoda porque llegaban y le preguntaban y tu mamá y qué pasó con tu mamá y ahora la estrategia exacto y ahora la estrategia es le doy a mis amigos a mis amigas y con el control del contenido cada vez y pues su imagen está quitándolo de los hijos yo digo que la imagen de Luis Miguel es una de las más cuidadas de la fara hoy la mayoría de los famosos tienen un control de contenido en las entrevistas y te fijas cuando hacen estas giras de medios se sientan y los que graban las entrevistas son sus equipos de trabajo es decir hay oportunidad de que si una entrevista incomodó no va a pasar y entonces eso les da a ellos esta certeza pero Nodal con esta inexperiencia abre un en vivo y se atora él también a lo mejor si lo obligó Pepe pues marcarle un alto pues habla tú pues sí yo por qué o sea lo que tienen que hacer es no hablar en caliente tienen que dejar pasar unos días entender la situación en la que en la que en ese momento están ¿no? por ejemplo en qué posición Casu los puso pues obviamente los evidenció los evidenció por mentirosos o sea esto no estaría pasando si ellos dijeran la verdad están evidenciados por mentirosos porque Ángela faltó a la verdad en esa entrevista o a ella le faltó a la verdad Cristian Nodal también puede ser porque a lo mejor Cristian le dijo ella ya sabe ya está arreglado y por eso ella tiene la postura porque probablemente pueda suceder de no pues es que todos ya sabíamos y quién sabe ahí está así que así está la historia de Cristian Nodal y este Ángela Aguilar vamos ahora con Daniel Bisoño Pati Chapoy pues ya dio a conocer que Daniel Bisoño se encuentra en en su casa después de esta crisis de salud hay que recordar que el lunes pasado Daniel Bisoño se presenta a trabajar llega a las instalaciones de televisión azteca en México y ahí se desvanece y ahí entra en una crisis al parecer con dolores muy fuertes y tiene que ir de reingreso al hospital afortunadamente parece que esta crisis fue controlada no es estas crisis como las de que había tenido anteriormente y hoy Daniel Bisoño se encuentra en su casa ahora a raíz de todo lo que ha estado pasando con Daniel también su familia pues son parte del del comunicar y el de informar que pasa y en la entrevista que hemos mencionado de Alex Bisoño Alex confirma que Daniel tiene cirrosis pero que no se debe como podría pensarse de golpe de bote pronto es cirrosis porque es alcohólico entonces su hermano dice no 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 es esa la razón es a través de malos cuidados alimenticios Alex Bisoño asegura que su hermano ha hecho siempre dietas milagro ha tenido un descontrol en su alimentación y esto lo lleva a que su organismo lo resienta esa es la declaración tal cual del hermano de Daniel Bisoño yo creo que si fuera cirrosis por alcohol y si tampoco porque pues al final mira es una enfermedad pues y cada quien decide con su cuerpo que hacer no como que la explicación está pues demasiado cuidada la imagen de Daniel Bisoño no le veo tanto es que va mucho a la versión que Daniel ya había dado esta versión ya Daniel la dio en un en una entrevista con Pati Chapoy él dijo que su problema de salud viene principalmente por estas dietas que a lo largo de los años hizo al parecer al hablar de dietas según lo que entiendo por lo que explica Daniel también era el consumo de pastillas sí pero de pastillas de que si tengo gripa me autorreceto que si me duele la cabeza me autorreceto hay personas así yo soy una de esas de que me duele esto no quiero que me duela nada me tomo una pastilla o ahora me dijo doña Coquita que me tomo tal pastilla para bajar unos 5 kilos y en realidad no sabes lo que daña la quita mi vecina no pues también me voy a tomar el té no sé qué se toman sí señoras que nos están escuchando no sigan los consejos así tan fácil porque luego vienen las complicaciones hay órganos que lo resienten como en este caso entonces así está el asunto de Daniel Bisoño su salud ahí va ya regresó a su casa yo creo que el intento de regresar a trabajar va a tardar seguramente seguramente estamos hablando de más meses a lo mejor ya hasta el 2025 pues ya yo no creo que en este mes y en diciembre regrese sí aparte aparte los fríos los cambios de temperatura todo eso le podría afectar al buen Daniel Bisoño no y sabes qué pasa pues que tienen que preparar programas grabados es decir tienen que trabajar doble porque preparan para lo de diciembre para las vacaciones bueno pero Daniel Bisoño le habían dicho que iba a ir un día así dos días no hace como bueno antes de que lo operaran pero ya el último iba a diario iba a diario antes de la operación ya iba todos los días y si pues se les carga mucho el fin de semana hablé con la güera con Rocío Sánchez Azuara y tiene una carga de trabajo impresionante porque está grabando todos los programas de diciembre porque se quiere ir de vacaciones oigan más adelante en un momentito más vamos a hablar de algo muy fuerte que está por pasar en Televisa la historia completa en un momentito así que es una primicia y lo vamos a contar ahorita muy bien qué crees se está enojando el Pánfilo quién es Pánfilo el gato de la princesa porque no leo las efemérides ay Dios mío no 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 mira se puede enojar la princesa pero que se enoje el gato el gatito no 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 con el gato no ahí te va ahí te va efemérides del día de hoy es aniversario luctuoso 54 de Agustín Lara el músico esposo de María Félix se va a enojar porque no la pones en la pantalla María Félix no pues es que la quiero leer bueno ahí estás princesita de Agustín Lara 21 de Eduardo Palomo wow hace 21 años cuando el diablo wow qué rápido bueno fue una una experiencia espantosa porque fue una cosa de que se atragantó bueno fue como a él fue de los que sí me tocó no entrevistarlo yo directamente conseguir la entrevista y tenerlo y todo y verlo ahí un festival y verlo ¿cómo era? ¿era buena onda? transmitía una vibra muy padre muy muy padre de estrella pero aterrizado el tipo ok luego 18 de Miguel Miguel Aceves Mejía ok y 9 de Ferrusquilla José Ángel Espinoza Ferrusquilla papá de Ángel y Caragón a Ángel y Caragón y que Ángel y Caragón por ejemplo creo que en la obra que están haciendo ahorita le está rindiendo un homenaje ¿no? se canta alguna de sus canciones ah mira porque era gran composición de él es este la de échame a mí la culpa ¿no? sí échame a mí la culpa que es un clásico que ha cantado hasta Luis Miguel wow ajá bueno pues ahí está oye vamos con esta esta foto no le va a gustar a este a Laura Zapata no le va a gustar mira nada más Thalía con Yolanda Andrade Thalía sigue en México de hecho eh ha estado dando entrevistas ha estado teniendo reuniones con sus fans esto por su nuevo disco navideño sí ella viene a México pues de manera inesperada para estar al lado de su familia y de su hermana Ernestina Sodi que actualmente sigue hospitalizada ¿no? pero se reunió con Yolanda y aquí está la foto entonces esta foto no le va a gustar a Laura Zapata porque hay que recordar que Yolanda Andrade pues dijo que Laura era una mantenida y bueno de ahí de ahí en adelante ¿no? también le sacó sus relaciones con mujeres de hace años Laura Zapata ah ajá qué padre qué bonita se ve Yolanda Andrade con sus dos ojitos sí descubierto ¿verdad? ahí va ahí va ella hace unas dos semanas declaró que sigue en tratamientos médicos sigue en eso pero pues una amistad de muchos años ellas son amigas desde uff son como 40 años de amistad ¿eh? fácil desde adolescentes sí sí se llevan muy bien desde hace muchísimos años muy una relación muy bonita que llevan una gran amistad ahora Andrea Legarreta contó que se reunió con Talía justamente también para una entrevista para el programa hoy obviamente una entrevista que tiene que ver con su proyecto musical y que estaba muy este muy contenta Andrea Legarreta dice que son amigas y se conocen también desde uff porque también pues Andrea Legarreta empezó muy chiquita ¿no? muy muy chiquita sí empezó de niña en XC2 exacto en la chica mientras Talía estaba en juguemos a cantar y en cosas así es decir como carreras a la par pues Andrea Legarreta estuvo en un grupo musical estoy alucinando crema sí con crema dice fui a platicar con ella entonces pues sí no dio realmente muchas entrevistas un par para televisión ni algo para radio ella realmente venía también como de promoción de unas marcas de donde es imagen y demás pero tuvimos una bonita plática muy amorosa la encontré amorosa la encontré sensible ante el apoyo de la gente con el tema de su hermana la verdad fue muy bonito verla muy bella y muy dulce nosotros tenemos pues muchos años de conocernos pues yo prácticamente con todos los timbiriches de una o de otra manera he estado cercana con Talía también hay una historia bonita en el sentido de que también nos contactamos vía redes vía mensajitos pero dentro de todo la vi tranquila vi también que le preguntaron a Chantal porque Chantal acaba de estrenar obra de teatro la tiendita de los horrores y le preguntaron que si no había invitado a Talía que porque no había ido a la alfombra roja y pues dijo Chantal dijo yo hablo diario con Talía somos muy amigas pero también entiendo la situación por la que está pasando ahorita no está como para fiesta yo supongo que ya tenía pactado la visita a México por el disco por el disco navideño y en el Inter pues se enfermó su hermana y pues por eso anda aquí y cumplió con los compromisos pero para Pari no está al pendiente de su hermana Talía por lo que ha subido y todo se ve pues afectada y conmovida por lo que está viviendo la familia no están viviendo cualquier situación tener a una hermana en terapia intensiva no está fácil no está padre ¿no? no entonces así está como la situación de Talía en un momento más les cuento la primicia nada más después de esta nota se los cuento qué está pasando en Televisa y qué va a pasar en Televisa bueno vale pero vamos con Maka vamos con Maka Carriedo y Adela Micha esta nota también continúa Jorge Carvajal asegura que pleito entre Adela Micha y Maka Carriedo expuso un presunto desfalco de millones de pesos el periodista Jorge Carvajal en productora 69 reveló nueva información sobre el caso además del monto que presuntamente fue hurtado dio a conocer la identidad del presunto culpable que se trata de la socia de Adela Susanne Faugier de dónde será este apellido Dracoulis que es la presunta culpable según Jorge Carvajal Jorge reveló de acuerdo con versiones extraoficiales que Maka dejó el programa de Adela no sólo para conducir su propio programa en el Heraldo de México sino que también parece que hubo un problema con el dinero ok esto es muy importante mencionarlo la versión de Maka se hace sólida de que lo hizo realmente para independizarse pero también Jorge dio a conocer en su programa que Adela ordenó una auditoría en su compañía la cual arrojó un desfalco de más de tres millones de pesos esta mujer que acabo de mencionar Susan ha sido despedida de la saga salió entre un pleito tremendo entre Adela y ella siendo que eran de uña y mugre dijo Jorge indicó el periodista esta mujer es la que se encargaba de pagar a todo el mundo ella era la que pagaba en efectivo como le pagaba Maka Carriedo resulta que en esta búsqueda Adela descubrió muchos faltantes de dinero y descubrió mensajes muy feos en contra de muchos personajes de la saga incluida Adela sus hijos incluida Maka y todos Jorge Carvajal puntualizó que las presuntas irregularidades datan del 2022 cuando la socia se casó en Acapulco boda que afirmó fue pagada con dinero que salió de la saga como que dijeron y ahora porque tanto dinero no este adelantaron que Susan no podría demandar por despido injustificado a Adela Micha debido a su rol como socia hasta el momento diversos periodistas y medios han informado que la periodista tomaría acciones legales es decir parece que todo se empezó a complicar en la saga en cuestiones económicas y esto provocó como un daño colateral la salida de Maka Carriedo pues le está quitando la responsabilidad y la acusación que había sobre Maka de que ella había desfalcado de que ella había robado de que hacía negocios hacía negocios atrás de Adela Micha usando la marca el nombre de la marca entonces pues bueno es una manera de reivindicarla y pues desde hace rato se decían cosas de la compañía de Adela que ha batallado sobre todo pues porque es un equipo grande para hacer un programa por internet es un equipo muy grande es un equipo costoso ha sido caro hacer esa plataforma yo creo que es el canal de YouTube más caro que hay entre este canal de la saga y el del pulso de la república y tal vez chisme no like son de las producciones por la máscara gente no si porque porque tienen camarógrafos y tienen este editores y tienen tiene un staff no son no son un equipo pequeño o no son como la mayoría de los que nos dedicamos a YouTube que transmitimos desde nuestras casas transmitimos este de una manera mucho más sencilla ellos tienen oficinas etcétera no este hay que quitarla el wifi de nuestros celulares porque se nos está yendo la señal y seguro se está trabando ok bueno entonces Adela Micha al parecer pues descubrió problemas financieros y desfalcos que por supuesto han sido una señal muy complicada para la plataforma y bueno por supuesto están intentando este están intentando recuperar pues lo perdido no si ya me está marcando mayor señal ya ya no se les debe de estar trabando en este momento lo que pasa es que luego las señales se van y regresan no pero bueno ahí les va ahí les va esto es una exclusiva de este programa lo recalco porque la verdad es que luego sacamos información y ya lo ven en otros espacios y ya creen que es de otros espacios esto va a salir de aquí y es en base a mis fuentes y a toda mi credibilidad de mis fuentes hay problemas en televisa muy serios muy serios hay que recordar que ahorita ha habido hay un cambio de presidente de la empresa hay muchas cosas entre las cosas que van a pasar es el final de uno de sus programas más emblemáticos me acaban de confirmar ayer se grabó el último capítulo de como dice el dicho como dice el dicho se acaba yo esto lo tengo confirmado diferentes empleados del programa ya les han dicho a sus amigos y conocidos contrátame porque estoy desempleado vale el dicho Sergio Corona que estamos viendo exacto como dice el dicho ha llegado a su fin ayer se grabó el último programa nuevo y durante algunos meses se van a transmitir repeticiones vale después de que se transmitan repeticiones va a haber una corta temporada de dos horas de la rosa de Guadalupe y después de eso lo que se quedará de fijo en el lugar de como dice el dicho son repeticiones de telenovelas como dice el dicho lo están escuchando aquí en Alejandro Zúñiga en vivo se acabó ayer se grabó el último capítulo pues fíjate aquí dicen no que notición pues para mucha gente que lo sigue desde hace muchos años el programa si es una tristeza y una notición es uno de los programas más longevos se les va una tradición algo que ves todos los días algo que te encariñaste con el programa con los personajes sobre todo con Sergio Corona que es el que ha estado desde el día uno como dice el dicho y la rosa de Guadalupe actualmente para quien no sepa de televisión como la persona que acaba de escribir este actualmente son los programas más longevos de Televisa es decir los más rentables por más tiempo pero no sólo eso la siguiente información todavía va más allá habrá en Televisa el 25% de recorte de personal esto está más duro de todos lados estamos hablando del 25% de la compañía van a salir de Televisa esto me lo acaban de confirmar la nota es totalmente verídica ese cambio afecta a todos los departamentos y pues me parece algo rudísimo nunca antes visto en Televisa nunca habían llegado a un 25% de despidos nunca nunca y aparte que que terror para los que trabajan ahí porque dicen si me voy a traer Televisa ahora pues si pero no hay tantas exacto en las otras empresas están trabajando están cubiertos en una de esas ya está también despidiendo y por qué no entonces resumiendo la exclusiva de Alejandro Zúñiga en vivo de este día es como dice el dicho ha terminado y habrá el 25% de despidos en enero del 2025 para enero del 2025 tendrán el 25% menos de empleados vamos a verlos en otras televisoras a los que puedan habían ido despidiendo sobre todas las filiales a las a las de toda la república por ejemplo aquí en Televisa Juárez corrieron a mucha gente e hicieron o sea un solo programa para para toda la empresa o sea han hecho muchos cambios en los últimos años pero el 25% de empleados van fuera está tremendo es una tremenda noticia sé que me ven mucho dentro de Televisa al interior de Televisa pues entérense que el 25% se va en enero y como dice el dicho se acabó ahí ya no hay más ahí se grabó el último programa ayer así las cosas y pues hay más de qué hablar no pero bueno vamos a cerrar la encuesta mientras pongo la otra transmisión ¿Quién es el culpable del escándalo de Nodal y Ángela? Los dos dicen 68% 22% cree que Nodal es el culpable y 10% cree que Ángela Ángela Aguilar ok entonces los dos si los dos los dos ganó ok que más qué triste noticia dice Emma Diamond siempre es triste y grave que se pierdan empleos claro porque muchos no saben hacer otra cosa son actores toda la vida y se acabó y llevan toda la vida imagínate que después de tantos años de repente un día ya no estás mira dice Sole me dio una tristeza el dicho lo veíamos con mi sobrina claro y aparte ahí está uno de los actores más longevos que tenemos de más de 90 años teniendo trabajo vigente ¿no? y luego te acuerdas que siempre don Ignacio López Tarso por ejemplo decía es que no me quieren dar chamba y don Sergio Corona la tenía fija la chamba y ahora lamentablemente pues ya no tiene programa ojalá haya ahorrado invertido guardado para estos tiempos exactamente y luego que fea noticia sobre todo que viene Navidad no es cuando ah cuando vienen estos tiempos y te quedas sin trabajo me ha pasado es que esto lo vamos a empezar a escuchar mucho estos de aquí a cierre de año se habla de cambios también en imagen en imagen también se habla de despidos y de cambios o sea vienen cosas fuertes en lo que resta del año y